Cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha a la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos. Desde el cerro a Bella Unión, vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos. La de ayer y la de hoy, vamos. Los campeones de los pibes, los botines del cincuenta, rock and roll y bandoneón. Cuando juega un gol y coló en tres millones, coló en las anclas, coló en el corazón. Corra el mundo y gira el balón, corra el pingo de la unción, como la orgullón de aquella canción. Vamos. Un, 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 dos campeones de América y del mundo. Vamos. A Chaitiza y Mostra Amor. Vamos. Que la historia está cantando. Con el ritmo de la teca. Con la fuerza de la unión. Vamos, 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 vamos. Vamos arriba a la celeste. Vamos. Con la pinta de un gorrío. Vamos. Con linaje de rebelde. Sin más gala que su muero. Con destino de campeón. Asomando por el túnel. Dominando la emoción. A la calle a la celeste. A las páginas de gloria. Escalón por escalón. Vamos. Vamos. Vamos arriba a la celeste. Vamos. Desde el cerro Avellunido. Vamos. Como dice el negro jefe. Los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba a la celeste. Ahí está Anthony contra la raya. La hace rebotar Matío. Le queda nuevamente igual a él. Gana con golpe de cabeza amplia. Saca a premios en la mitad del terreno del juego. Aparece Zanabria. Zanabria levantando la cabeza. La cruza Zanabria. Viene para Galeano que aguanta. Con el cuerpo Galeano. Falta ahora el paraguayo. Falta el paraguayo. Ahí está Anthony contra la raya. La hace rebotar Matío. Le queda nuevamente igual a él. Gana con golpe de cabeza amplia. Saca a premios en la mitad del terreno del juego. Aparece Zanabria. Zanabria levantando la cabeza. La cruza Zanabria. Viene para Galeano que aguanta. Con el cuerpo Galeano. Falta ahora el paraguayo. Falta el paraguayo. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero, muy, pero, muy buena. ¡Hasta a todos los que están del otro lado! Siguiendo, mirando, disfrutando de la triple ley. Estamos en vivo en la nueva tarde. Una nueva tarde de fútbol. Porque hoy va a estar jugando Uruguay. No entiendo los gestos, ¿eh? Son raros los gestos que hacen las manos de acá. Hoy vamos a tener el partido en vivo, ¿eh? En vivo de Perú-Uruguay. Uruguay-Perú. Con el relato de quién le sabe. La gorra estén los comentarios del Nuyo, de No Reaction, de Matías Piñerúa. El piñe que va a estar desde Perú. ¿Perdón? No, era previa. ¿Cómo previa? Matías Piñerúa. Matías Piñerúa va a estar también. En la previa va a estar y se va a quedar. Va a estar también el señor inspector cubriendo Perú. Va a estar el piñe justamente desde Perú, cubriendo Uruguay. Con el audio desde allá, que se va a escuchar clarito, el piñe saliendo desde allá. Vamos a tener en zona de estudios al productor, que nos va a contar todo lo que pase en la realidad, en general, todo el tipo de información. Toda la información va a estar hoy de la mano del productor y también va a estar en la previa de la mano de Ramiro Soria. Bueno, ya estamos arrancando en un programa diferente de la Triple LB. Le decimos a todos que pongan me gusta. Por favor, ya de arranque, ya de pique poner me gusta. Hoy de noche los queremos a todos ahí, prendidos. Pero ahora a poner me gusta a todos los que están por ahí, a suscribirse al canal de Abuelo TV, que estamos rumbo a los 30K. Por favor, si estás por ahí todavía no te suscribiste, Abuelo TV, suscríbete, dejá tu me gusta. Nos podés mandar tu audio al 092-009-020. Audio, imagen, video, lo que quieras mandarnos al 092-009-020 para participar del programa. Y también nos pueden seguir en Instagram y en TikTok, que nuestro Instagram y TikTok es Somos la Triple LB. Nos buscan así, Somos la Triple LB en nuestro Instagram, nuestro TikTok, para poder estar al tanto de lo que pasa en el programa con los clips a diario. Está hoy con una camiseta espectacular, con una documentaria de lujo, nuestro periodista. Uno de los dos periodistas de nivel de esta mesa, uno de los tres, perdón, de nivel de esta mesa, está el señor Santiago Gutiérrez. El Lullo, ¿cómo te va, Lullo? Bienvenido. Bien. Un placer. Con la camiseta del más grande de San José, la institución Atlético de Río Negro. Cerralo, Hortoleano, antes que vayas a decir algo, por las dudas, porque te conozco. Pero bien, contento. Nunca fui tan celestito como hoy. Nunca fui tan celestito como hoy. Qué jornada, eh. Qué jornada. Estoy completamente entusiasmado y ansioso de que lleguen las nueve y media, diez de la noche para saber que falta poco, saber que no falta nada. Y nada, alegre porque sé que vamos a dar una transmisión del carajo. Qué transmisión se viene, eh. Vos escuchaste los nombres. Ahora el productor va a repasar los nombres de los que vamos a integrar la jornada de hoy en la transmisión más importante. Yo diría una de las transmisiones más importantes de la historia del streaming en Uruguay en cuanto a transmisiones de fútbol. Porque hay figuras de renombre. Hay figuras de nivel. Viene Dao. ¿Cómo? Viene Dao Seneis. ¿Te des información? Porque así como vino a la despedida de Suárez, hoy viene al surgir de Kiko Libera. Es otro jugador que admira mucho él y está. Muy bien. Está con nosotros el señor Leandro Piñerúa, el Piñe. ¿Cómo te va, Piñe? Bienvenido. Un placer, eh. Estoy a Maximiliano. ¿Cómo estás para hoy? Muy tranquilo, muy tranquilo. Al contrario, el Uyo estoy menos solicito que nunca. Creo que no puedo dar mejores enlaces para este programa que terminar ebrios en una derrota puteando a Marcelo Giesa. Ah, ¿vos querés que pierda, Uruguay? Amarillismo quiero yo. ¿Qué es amarillismo? Quiero editoriales, pospartido de Maximiliano Morrosté. Quiero un Decepción, Faneces y Disfrutación. Te lo pido, por favor. Andá preparándolo, andá armando un discursito. Sí, 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 por las dudas, ¿no? ¿Tengo que armarme un discurso para la derrota y uno para la victoria? Tienen que ser completamente opuestos. No tenés que bancar a Suárez, que es en la derrota y en la victoria. Decir, para aquellos que hablaban, ¿no? Para aquellos que querían que la selección sea un club de amigos. Acá está Marcelo Giesa. Tiene que ser, ¿no? Perfecto. Voy a tomar nota de todo lo que me digas. Toma nota. Y nada. Muy igual, con muchas ganas hacerlo hoy. Con muchas ganas. La verdad que llaman la atención los nombres que hay hoy para el plantel de la Triple B, ¿eh? Juan Peñarol igual hoy. También juega Peñarol y vas a estar también por ahí. Estaré ahí también. No sé cómo hacés para llegar de un lado al otro porque tenés que estar en Perú también. No, pero de Perú me voy 22, 25 acá. Charter. Charter. Un Charter. Voy en Económica. Muy bien. Y vamos a estar escuchándote con todo lo que... Ya estás con la información de Uruguay a full, ¿no? Me imagino. Sí, tengo el 11, ¿lo querés? O más tarde. Más tarde, más tarde. Pero vamos a repasar el 11 en instante nada más. Es trágico, ¿eh? Información de Leandro Piñaruga que va a estar cubriendo el día de hoy. Ya estamos con la previa. Ah, pará, ¿puedes decir una cosa antes? Que me recontra el video y que lo tenía que decir. Le quiero agradecer mucho a la gente de Peñarol que me escribió ayer, que estaba en la fila. Me escribió como 6-7, me terminó sacando uno. Santiago Viega, que le agradezco un montón. Ah, Maragato y golero de la institución. Maragato, ¿en serio? Y golero de la institución. Bueno, el número uno. Me sacó la entrada. Tú me irías sacando... Damiani no podés sacar a Cataly. Porque yo si se sacara a Damiani no se podía sacar a Cataly y a Damiani. Que está, que no puedo ir con el FE, pero se la recontra jugó. Y a todos los que me querían afirme que muchas gracias porque yo estaba realmente desesperado. Se lotó. Pero boludo, afirme que se puso pila de gente a disposición. Y está bueno porque está, era una sesión en la que pensé que no iba a salir, ¿entendés? Con yo le quemó los dos, tres recursos que tenía que era mi tío. ¿Qué entrada tenés? ¿Para qué tribuna? Tengo a Damiani. Damiani. Bien, así que vas a estar por ahí. Me duele un montón igual con Federico Montemarri. Federico Montemarri que ayer me asesinó. Mon Gomeri, ¿no es? Eh, Mon Gomeri, perdón. Siempre me confundo. Ayer me asesinó. ¿Por qué? Les mostré el programa. ¿Qué pasó? Quizás la patada más fuerte de la historia de mi vida. ¿Qué pasó? Ah, sí, la patada que tenés en este momento. Mostrá a la gente. Mostrá a la gente. Ah, pará, pasa que... ¿Qué te hace el fantasma? Si estabas deseando que te pidieramos que muestres. ¿Qué patadón que se comió Leandro Piñerúa? Va a mostrar, hijo. A ver, ¿cómo carajo va a ser, eh? No te vayas a desgarrar ahora que tenemos un programa hoy de noche. Uh, no, no, no. Un raspón, un raspón, un raspón. Pero agarrás que has cortado. Nada, siga, siga, eh. Mirá la patada que me pegó el hijo de puta en la práctica, mano. Porque le estaba pegando un paseo histórico. Siga, siga, eh. Le estaba pegando un paseo. Después se quejan de Bave, ¿viste? Ahí tenés. No fue nada, esto no es nada. Uno por uno, dos arcos chicos, acá. ¿Con arcos chicos, encima? ¿Qué? Era cancha chica, era reducido, ¿no? O sea, era uno contra uno. Ah, uno contra uno y te pegó esa patada. Claro, el ejercicio de tocar el cono y jugar el uno contra uno, dos arcos. Claro. El que ganaba, ganaba. Y era un partido parejo, pero yo tuve un gestito de calidad que me estaba dando la ventaja y no me estaba pudiendo superar. Y que yo soy fuerte el loquito, pero hay que ser guapo, no mala leche. Hay que ser guapo y jugar al fútbol. Hay que poner la suela en el piso. Pura fibra esa pierna, dice Tomás, eh. Escondí el arma, hermano. Ah, mirá. ¿Viste armado hoy? Yo no, yo no también. Bueno, tenemos la cuenta regresiva acá, acá arriba, mirá. Faltan siete horas y dieciocho minutos para que arranque Uruguay-Perú, que va a ser transmitido por este programa en un evento histórico para la AAA y para Bueno TV, porque nunca se ha transmitido, productor, un programa en la Bueno TV. ¿Cómo te va, productor? Bienvenido, un placer. Muy bien. Estoy muy contento, morro. Y no voy a enamorarla. Estoy muy contento por esta imagen que vamos a ver ahora, porque este es el plantel que tenemos para hoy de noche. Me encanta, eh. Acá, así juega la triple WB. Ah, falta, mirá. Controle quién es, Joaquín Himmer. Falta Facundo Deneira. Claro. El rol. El rol automovilístico. Automovilístico, creo que es. Facundo Deneira, dos puntos. Traslados, traslados. Traslados, Facundo Deneira va a ser hoy capaz, eh. Relata Maximiliano Morro Esteve, quien les habla, va a comentar el no-reaction y Matías Piñerúa, que saluda para la cámara, la foto. Foto muy de periodista esa de Matías. La foto muy periodística de Matías Piñerúa. Me gusta la del no-reaction. Vas a hacer esa foto para mí, por favor. Yo creo que... El productor fue a mi parte responsable, quizás, y me golpea en el piso constantemente con un tema que ya estábamos superando. Por favor, sigamos para adelante. El lucho, el no-reaction, creo que es la camiseta nacional esa que tenía los humos, ¿no? Los rojos y azules. Pero es que ya tenía, pero decía que es 2021, ¿no? Sí, 2021. Sí, era la subamericana. Son dos hechos de la realidad, no pueden decir absolutamente nada. Bueno. La última, sí, el primero no sé qué dijimos. No-reaction y Matías Piñerúa van a ser los comentaristas el día de hoy junto al lucho. Qué comentarista de carajo, ¿no? Pensar que estuvimos a punto de contratar a Martín Charquero, que iba a transmitir solamente por hoy en Abuelo TV, pero no llegamos al calle y terminamos llegando a Matías Piñerúa y al no-reaction, que van a estar comentando junto al lucho, que sale caro, lucho, ¿no? Creo que ni las portas tiene tanta gente para hoy. Es verdad, igual. Es verdad. Vestuarios. Leandro Piñerúa con su foto viral. Igual no hay la viral. Y... Bueno, una de las tantas. De las dos es la mejor. Una de las tantas. Y el inspector en una foto que capaz que está de resaca, ¿no? Seguramente. Quizá, quizá, no sé. Lenes amarillas y negro, lo del inspector. No, ¿viene Federico Martínez, jugador? Yo no vengo. Pará, 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 porque la previa va a estar a cargo, ahí lo ven. De Ramiro Soria a las 22 horas. No, no, no. Le decilo bien. No es Ramiro Soria. ¿Cómo es? Ramiro Escoria. Ramiro Escoria va a estar en la previa. No creo que le guste. Lo tienen que presentar así. Lo tienen que hablar así durante toda la noche. Yo te voy a hacer móviles en Perú con Ramiro Escoria. ¿Sí? Y porque íbamos a estar flotando por ahí si Ramiro Soria hace... Ramiro Escoria, disculpen. Ramiro Escoria que su función hoy va a ser. Quiero que evolucione también a Rami Escoria. Creo que Rami Escoria su función es transmitir la previa. Y, porque claro, el productor a yo se comunicó con cada uno de los responsables para asegurarse, para confirmarles la hora de entrada y todo eso. Me asegura que no sabe si llega a la previa. Pero él va a estar... O sea, él va a ser la previa pero no sabe si llega. No sabemos si llega a la... Es una falta de respeto realmente. Capaz viene al medio tiempo. Igual es una realidad que Ramiro Escoria vino muchas veces en suplente. Que Ramiro Escoria, perdón, disculpen. Sí. Siempre me... No sabía de quién estaba hablando yo. Que Ramiro Escoria muchas veces ha venido en suplente. Y no es que ha venido en suplente de pago, ¿verdad? Si no, que ha venido más bien a una mano y está. Es una sala gratis, pero que no le disfracen previa. Pero va a ser la previa a Ramiro Escoria. Está confirmado. Un periodista de nivel, ¿verdad? Un periodista de nivel de Ramiro Soria, por favor. Operador para Tempil. Ay, me equivocé, perdón, Ramiro Escoria. Rami Escoria. Operador para Tempil, pero bueno, periodista de nivel. Que yo no creo que a él le guste que le digan Ramiro Escoria. No sé si le gustará. ¿A quién? A Ramiro Escoria. Pará, poneme la imagen de nuevo. A ver, en la previa, como decíamos, Ramiro Escoria, es terrible. En los estudios va a estar Luca Lavandera. Ahí está el productor de este programa. ¿Va a estar en los estudios? Pará, pero yo te pregunto cosas y vos me las vas a tener que responder. Lo que vos quieras. Bueno. Lo que yo quiera. Lo que vos quieras, morro. Toda la información. Lo toque la cámara, pajero, te van a romper la cabeza. Pasa que estaba saliendo en la botella. Va a venir el bello y te va a poner. Te va a poner. ¿Quién? ¿Quién lo va a poner? Hace una dejanería, mirá. Escóndete. Uy. Pará, vas a estar en los estudios y yo te voy a preguntar cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de votación que tiene en este momento el Frente Amplio? ¿Vos vas a tener que decir? Y me lo sé, me lo sé. Así que puedo hacer. Todo, cualquier cosa me vas a tener que responder y yo te voy a estar contando. Por favor, abusá de ese recurso. Me gusta el recurso porque aparte aprovecho para comer. No podés decir, damos un segundo en ninguna. Vos tenés que responder. Alargar de última si querés buscar la respuesta o responder. No, podés responder y hasta mal y después corregirte. Me parece fantástico. Porque de hecho la transmisión es inságil. Yo quiero dinamismo para hoy. Aparte, sabés que me gustaría morroquecer un lugar en el que capaz que hay gente que no le gusta el fútbol. Pero por eso, le tiramos grajeas de información de otras cosas. Grajeas. Grajeas de información. Me gusta, me gusta. Poneme la imagen de nuevo, por favor. Porque también estará en el asado. Atención, Federico Martínez. Qué raro que salió esa foto. El peluche. No es él. Que no venga el jugador. Yo no sé en Google Federico Martínez y fue donde encontré. El peluche. Pero esa foto no es del peluche, operador. Creo que se equivocaron, ¿eh? Allá atrás de cámara. No va a terminar bien si viene el jugador. No, no, no. Aparte, no sé. A mí no me avisaron nada que venía Federico Martínez, el jugador. Sí sabía del peluche que probablemente esté a partir de hoy ya con la triple B. Quizá fue un error de producción. Quizá. Y por último, en los controles tenemos a Joaquín. Joaquín Gimer. Joaquín Gimer, que estará en los controles. Esperemos que no esté completamente ebrio porque ahí sí sería un problema, ¿no? Es la verdad. Ya lo hemos visto en ese papel, en ese rol de completamente ebrio al operador. Va a terminar. Seguramente lo vi y no lo recuerdo igual. Así que comió estás a mano, hermano. Claro. Así que, bueno, ¿qué plantel tenemos, productor? Y ya tenemos anguchitos. Ah, ¿podemos mostrar? ¿Se puede mostrar? ¿Podemos mostrar? ¿Mostrar a Lucho? ¿Mostrar a Piguet? No, pero pará, mostrá. Ah, la... Sí, el trapo yo creo que no va, ¿eh? Pero sacá el trapo ese, por favor. El trapo lo lavaban desde el año pasado, cuando salió... ¡Oh, qué río! Es terrible. Cuando la última vez que lavaron el trapo estaba solo lo que pasó en la abuela. ¡Rupo a la cancha! Y sus van a quedar para la noche. No se te hagan ni puta idea con esa letra. ¿Tiene la canción de Rupo a la cancha? No, ni a paro, ¿no? Tendrán por la... ¡El mostrado! Siempre soñamos que hacía un programa de esos, ¿no? Es increíble. Lo vamos a... Lo estamos cumpliendo. Hay sanguchitos, entonces... Látima tengamos al Gil del Lucho. Probablemente vayan a sobrar estos sándwiches. Y, bueno, el No Reaction y el Inspector se han invitado con estos sándwiches que van a sobrar... En la esquina donde una parra amiga se junta a conversar. Ahí está el whisky, de nivel. La señora... ¡Qué larga que es, boludo! ¡Ahí está la, boludo! ¡No más, Raúl! ¡Ahí, ahí! ¡Qué larga que es! Rumbo a la cancha, rumbo y alzado, no hay tablado, barrio y pasión... ¿Cuántos minutos de rumbo a la cancha viste en tu vida, Alejandro? Mi padre mira mucho rumbo a la cancha, ¿qué pasa? Es impresionante. ¿Le gusta rumbo a la cancha? A loco le gusta rumbo a la cancha. ¿Vos miraste rumbo a la cancha en Guadaleno? Muy poco tiempo. O sea, si vas a mirar un partido antes, estás rumbo a la cancha, ¿no? Siempre te... Mira, media hora de rumbo a la cancha tiene cualquier persona que mire fútbol por fin de semana, porque algún día ponés media hora antes el partido y lo enganchás. Con Jorge Baillo. Con Jorge Baillo. Kukusu. Kukusu Brilka. Kukusu podría votar algo algún día, ¿eh? Es un muy buen invitado, Kukusu. ¿Están de los dos? Kukusu es un carajo. Creo que... No sé, hace tiempo que no me lo rumbo a la cancha. Kukusu... Todo el chico me confundía en viaja Kukusu con Yayo. ¿Hay mucha? ¿Qué? Hay algo. ¿Qué? ¿Qué, boludo? ¿Qué? El amor chavacano, la pelada, el chipiente. Pero, boludo, ¿tenés una foto de Kukusu por ahí? Vamos a buscar. Kukusu al lado de Yao... De Yao iba a decir. No, el Kukusu no. Ya no. Ahí sí sería rara la confusión. Kukusu y Yayo... No, ni a palo. Yo me lo confundía, bro. No sé qué le diría. ¿Te explico? No, pero no tiene ningún tipo de similitud, aparte. Ningún tipo de similitud. Son pelados los dos. Y hacen un humor chavacanesco. No, no, pero de cara nada que ver. Kukusu fue a varios aniversarios de la institución, ¿eh? Así que lo vengo a morir. Aparte tiene una batería de chistes Kukusu. Es una bestia de los chistes. En carnaval se mandaba cada uno. Me acuerdo de una vez que fui a ver ronda de ganadores. Estaban los íngaros. Él estaba en los íngaros. Estuvo media hora contando chistes. Pero mal. Tipo, sin parar. Y, obviamente, tomando alguna cosita, ¿no? Ya a festejar. Algún beberaje. Y sí, como corresponde. Cosa de mala ronda de ganadores, igual, ¿eh? No te gusta. Sí, muy larga, ¿no? A veces es virtúa. Llegan todos rotos. Como nosotros hoy de noche. ¿Qué? Como nosotros hoy de noche, pero no ganamos nada. Pero se matan el día anterior porque ganaron. Y ahora tienen que estar en el Teatro Verano cantando. Claro. No hay ganada que aguante. No, hay que organizar eso. Y pasa que si no, generalmente los carnavales se estiran, ¿no? Pero que está bueno que se estiran tipo chistes. Fuera guións acá. Claro. Pero está. Bueno, está con nosotros también el operador del programa. Está Joaquín Gimer, que hoy se encargará de los controles de un programa histórico. Joaquín, la primera vez que se relata fútbol en Abuelo TV. ¿Cómo te vas, Joaquín? Bienvenido. Estoy muy emocionado por lo de hoy. ¿Estás contento? Muy contento. ¿Cuántas fernetes pensás tomar el día de hoy? No, no. ¿Cuántas, perdón? ¿Cuántas pincels se están a tomar el día de hoy? No tomo más alcohol. Hoy vamos a tomar pincels. No tomo más, no tomo más. Nada. No, un par me tomo. ¿Un par de pincels te vas a tomar? Sí. ¿No? ¿Nada? Lucas no me deja. ¿Luca no lo dejás tomar pincels? ¿Qué pasa que lo castigo? Después le ponés... No, ¿cómo que lo castiga después? Es raro. Ustedes siguen viviendo juntos, ¿no? Sí, solo para dividir gastos. ¿Para pagar nada? ¿Están peleados? Para repartir gastos. ¿Están peleados o no, no? No, todo bien. Discusiones de pareja, ¿normales? Normal, normal. La convivencia. No, la convivencia. Pero bueno, vamos a ir solucionando el problema. ¿Por qué se han peleado? Decime una pelea de convivencia entre vos y Joaquín. Una. Y lo que pasa es que es muy de tirar fueguitos y responder con cien. Historia de otras. Ah. ¿Y vos te molesta? Y me rompe los huevos, vos. Me rompe bastante los huevos. Está bien, está bien. Tenemos la comparación. Nada que ver, boludo. Son iguales, boludo. Agarraste dos pelados y dijiste, son iguales, boludo. Aparte, Cucuzó, es verdad que anda de lente. Es racismo a pelados, puede ser. No, claro, está mal. Está mal lo que decís. Es peladismo. Para, le quiero preguntar, Joaquín, ¿qué te molesta? Algo que te moleste de la convivencia con Lucas. No cocina bien. No se entrega. No se entrega. No se entrega. No se cocina bien, no se entrega. No cocina bien, no se entrega, dijo. No se entrega a la cocina. Ah, no se entrega a la cocina. Así que hay problema, bueno, hay problema. ¿Puntaje del día de hoy, operador? Un 10. Un 10, perfecto. Y claro, si hoy va a estar... Hoy se entregó. Hoy va a estar transmitiendo la triple. ¿Qué noche hoy? Dice Ramiro Zoya. Se viene una noche de lujo, de lujo. Ramiro Zoya me cae tan mal. Rami Escoria está creyendo. No sé quién está hablando. Ah, te equivocaste otra vez, boludo. Ah, vos. Rami Escoria. Bueno, 092. ¿Tenemos audios? 092-009-020 para participar del programa. Un programa que es la antesala de lo que se viene hoy a la noche. 22 horas. Los quedemos a todos prendidos, ¿eh? Prendidos a la pantalla. Bueno, porque vamos a estar con una transmisión que va. A terminar el sábado. Ojo, termina el sábado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al Tanque de la Tarde. El mejor programa del mundo del espectáculo. Es hoy, ¿eh? Hay que ganar hoy. Buen relato. Buen alcoholcito. Buenas hierbas. Saludos para el morro, para el pine, para el lujo. Para el productor. Para Vita Feger. Para el operador, obviamente. Para los reaccion. Hoy será emocionante cuando la tenga de agarca caguetas. Y dentro de la reacción diga... Me preocupa lo de él. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está aquí en la tarde el mejor programa del mundo. El espectáculo que hoy a la noche se va a convertir en el mejor programa del mundo del deporte también. Marcará un antes y un después en la historia de la triple, ¿verdad? Bueno, yo solo pido una cosa. ¿Qué? Que de agarca caguetas no la toque mucho, por favor. Por favor. Si no, no reacciona. ¿Qué tal que se puso el lujo de agarca caguetas? La va a sufrir, si no. Y, ah, otra cosa. Emocionará cuando todos estén en pedo. Y ninguno puede hablar. Especialmente el inspector, ¿no? Que, ah, que a él se le complica tanto. Ay, ay, ay. ¿Pero qué se puso el lujo hoy, oh? Está fría la cosa ahí. ¿Qué es eso? ¿La primera de Río Negro? La de Santana. Ah, loco. Ni pa' trapo de piso sirve eso. Cobra, vos me agilaste ya hoy. Nos vamos a ver, nos vamos a cruzar. Tranquilo. Buenas tardes, muchachos. Hola, ¿qué tal? Piñe, ¿cómo andás? Nacho, ¿Nacho, Julio? Tu presidente. Espero que ya hayas solucionado el problema de tu entrada. Aparecido, volvió a agilá. Sabemos que sos un hincha fiel. Y tenés que seguir apoyando a ti. Por otra parte, este, una lástima, ¿no? Que le hayan dado cadena perpetua al lujo. Hacerme el favor, Lujo. Por favor. Qué humor maneja Nacho, ¿eh? Sacate esa camiseta. Te voy a mandar otra rayada que te va a quedar más linda. No, chupame la larga, Nacho. Un abrazo, gurís. No es Nacho Rubio, ¿verdad? Y viva siempre Peñarol. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a la audiencia, ¿verdad? Participen. Venimos a la triple T. W. Bueno, borro, borro, no te quedes en mal pelo. ¿Qué pasao? Está bien, está bien, está bien. Lujo, qué buena camiseta y metiste hoy. Pilla, pilla, pilla para meter chino hoy. No entendí esta foto. Piñe, qué locura yo lo tuyo, la entrada, hermano. Yo hice transferencia todo para comprarte la entrada y habían hecho la cola todo. Y ya lo habían comprado. Vamos arriba Peñarol. Para nosotros, vamos arriba, gurís. Ahora relato hoy con el Jere. Vamos arriba. Va a ser épico lo de no reaccionar, me acuerdo. Algo así, increíble. Le quiero agradecer a Lucas, creo que era. Pero está, pasa que yo me estaba quedando sin batería y tiré dos opciones. Para cuando lo llegaba. Porque había uno en la fila y otro también. Le tiré a los dos, le dije, oh. Le avisé a los dos que había otro que estaba en la fila. Lo importante es que lograste el objetivo. Claro, claro. Ya está logrado. Pero está, le pido el culo por la otra vez. Poneme la imagen de recién. Así dejó mucho la gestión y me se movió para todos lados. Lucas te hizo la cola. Lucas no me hizo la cola. Me despidió a un amigo que me la... Porque Lucas no puede entrar al espectáculo deportivo, lamentablemente. Pero le hace más resaltar el gesto. De darse el movimiento para que yo consiga entrar. Se lo agradezco. Pollo con arroz. Y ponen dos, ahí, piñe, perro. Y abajo, y Rami y Sol ya siguen esta cuenta. No entendí de abajo. Primero que nada, quiero hablar del menú. Me parece un menú sano. Me parece un menú contundente. ¿Cuánto arroz? Me parece una buena porción. Creo que le pondría una patita más de pollo. No, tres. Una patita más de pollo. Sí, sí, una patita más de pollo. La chica tiene que ser. Es una pechuga y una pata, ¿no? Son dos patitas. Claro. Le pondría una patita más de pollo. No, ve, ya está bien arroz. Le pondría una patita más... Estoy hablando yo de paso al lado. Otomático, Nelly. Estoy hablando yo de paso al lado. Un poquito de mayonesa, ¿no? A mí la mayonesa no me gusta. Increíble. Eso es lo más raro de piñe. Una patita más de arroz. Una patita más de arroz. Y nada más. Ahora sí podés venir vos. El piñe tiene cosas raras. O sea, él ya es raro. Pero que no le guste la mayonesa es más raro todavía. Yo no conozco gente que le guste la mayonesa. No es que no le guste, pero no le pongo. Permiso, ¿eh? ¿Me podés sacar el plano? Mirá la luz, mirá la luz. Vas a arrugar, ¿eh? Alaro, alaro, alaro. Monchalo, monchalo. Alaro, alaro. No, se me fue, se me fue. No, pero mirá la luz, boludo. Tienes que mirar al viejo. A la de arriba, a la de arriba. No, no me ponches, ni idiota. Pero vos, vos te gustas mirar la cámara, ¿eh? A la de arriba tenés que mirar. Dale, idiota. Ahí, ahí, ahí. Estornudá. Ahí. Dale, ahí, estornudá. Ya está allá de ponchado, flaco. Dale, flaco, estornudá, vos. Dale, vos, calentuda cuando dices que vas a estornudar. Cuando dices que vas a estornudar, me molesta, vos. Interrumpe para estornudar y ahora vas a estornudar y vas a romper la vuelta. Ah, que se ve, se ve, se ve. ¿Voy a estornudar? Voy a ir para... Ya comió este de arranque. Hay un plato mitad vacío ya está. Ah, está mitad vacío. ¿Qué está comiendo? ¿Qué es? No lo encuentro en la forma, no. Mano, es un pastel de carne, boludo. ¿No está muy blanco la parte de arriba? Es puré muy blanco, me parece. ¿Sí, no? De que huevo blanco. ¿Y lo de adentro? Lo de adentro... ¿Y tiene como unas verduras? Tiene, me parece que... A simple vista me parece que tiene un poco de zanahoria. ¿No es una masa lo de arriba y de abajo? ¿Es masa de arriba? Para mí es masa de arriba y de abajo. ¿No, doctor, eso es masa... Si mirás ese pedazo ahí, no te das cuenta que no más. Si mirás ese pedazo ahí, no te das cuenta que no más. El pedazo que está acá, te das cuenta que no más. Es puré, es puré, es claramente puré. Pero parece que tiene abajo, ¿viste? Por textura. Porque tiene queso gratinado. ¿Cuántas cruces tiene el plato? Sí. A tener en cuenta. Basta, Ramiro Osorio, basta de preguntar estupideces. ¿Qué le importa? ¿Qué cortes habrá en la parrilla hoy? Yo qué sé, vení, callate y comé. Pará, ¿no tenemos información de lo que va a haber en arriba de la parrilla? Capaz que tenemos, ¿eh? Tenemos información de lo que va a haber en arriba de la parrilla. Porque me interesan, todos los detalles de hoy me interesan. Son todos importantes. No sé si a la gente le importa, pero los tenemos. Me chupa tres pelotas, lo que le importa a la gente. Yo quiero charlar como estoy charlando con tu amigo. Bien, perfecto. Entre amigo y el piñe. Estamos todos entre amigos y está también el piñe. Pero... Hoy viniste malo conmigo. Pero ¿por qué, boludo? Estoy un poco enojado contigo. Oye, entonces no me saludaste. ¿Por qué estoy molesto? Me molesta que... Aparte, haciendo complicidades con Matías Piñerúa, así, ay. Con el piñe bueno. Porque Matías Piñerúa va a salir conmigo después. Y a mí que me traiciona. Yo tengo guardados puntos. Yo me cuido. Después Matías Piñerúa llega borracho en los partidos. Se pelea con el Terri Goyle. Este partido hace un suplente. Pero Matías Piñerúa no es titular. Este partido no, porque es el partido. Pero no por falta de talento. Yo no discuto eso bajo ningún término. Sino por tema de indisciplina. Ah. Esto es primicia del programa. Es primicia, es una primicia. Se viene trabajando la gente en la arquitectura. Yo no quiso cuidar la información hasta el final de la semana para que... Para cuidarlo. Para que Santo Domingo no se entere, ¿viste? Para que no puedan escautear esa falla. Pero Matías Piñerúa, por problema de indisciplina, estará seguramente desde el banco suplentes. No irás desde el vamos. Estáquio Gamer dice, piñe, mirá un toque fijo a la cámara que ya estoy por terminar. Me parece re desagradable lo que está diciendo. No entendí, no entendí que está por terminar. Bueno, es hoy. Qué fachita, morri. Gracias, vos. No me gusta cuando ponen cosas arriba, me gusta. Tengo los cortes de morro. Igualmente, ¿cuántas carencias, no? ¿Cuántas carencias ya? Si eso es lo que está comiendo. Ya mordió igual, ya mordió. La serie ya estuvo comiendo antes, porque yo no los boté si es el plato ese. Si esa es la porción... Pará, tenemos los platos de hoy, ¿eh? Sí. Platos de hoy de alta gama, por favor. Tenemos. Chorizo. Pará, ¿la entrada? Es sándwiches. Ah, los sándwiches de ahora. Quizá ven algunos nuevos olímpicos, porque tenemos solo jamón y queso. Muy bien. Chorizos. ¿Cuántos? Nueve. Nueve chorizos. Vamos a escuchar, porque esto es importante. Nueve chorizos para hoy de noche. Ah, ahí me trae un... Mi tío hasta acá me pidió si le podía dar un chorizo. ¿Está mal? ¿Tu tío? Me trae hasta acá el campeón de siglo, todos vos. Sí, está bien. Un chorizo. ¿Compramos bien? Sí, uno se pongo. Compró uno más, entonces. Compró uno más. La gente de Tata. Pulpón. Pulpón. ¿Cuánto? Tres kilos y medio. ¿Cuántas personas somos? ¿Se sabe? Doce, doce. ¿Cuenta y cinco somos, igual. Pero... ¿Y tu tío, boludo? ¿Qué quiere tu tío? Mi tío quiere un choricito. ¿Cómo echa las pelotas, tu tío? ¿Por qué no come en la casa? Nada, le voy a dar un choricito. Le voy a dar el chorizo. Le voy a dar el chorizo a tu tío. Cuidado. La familia es agradable. ¿Qué le vamos a dar el choricito? ¿Micaela, usted come acá, hoy? Sí, pero se trae esas empanadas de... De chida. Ah, la empanada de pasto esa que come ella. Sí. Y después está, a Norealito... Estaba diciendo el menú para hoy. A Norealito le avisamos que no tenía ticket. No, Norealito le va a comer. No, Norealito le dijimos que no tenía ticket. No, Norealito se fue avisado que tenía trazo un tupper con milanesa. No, no, no. Tenemos antraña. O lo que él quiera. Pará, pará. Si él le pidió, un antraña. ¿Ves? 10 chorizo porque hay uno que se lleva el tío del piñe en la boca. Después tenemos... No, pará, pará, pará. Se va a ir llenito. Tres kilos y medio de pulpón. Tres kilos y medio de pulpón. Sí. Dos kilos de antraña fina. Bien. Esa es la que más le sale... El corte que mejor le sale al peluche. Sí. Esa es la antraña. Sin duda. Después tenemos... El peluche es una antraña. Oh. Molleja. ¿Mollejita? Mollejita. Oh, y con limón. Tenemos dos morcillas dulces y dos saladas. Ay, no me gusta la dulce. No, la dulce, no. Una falta de respeto en la dulce. No me gusta la dulce. A mí tampoco me gusta. ¿A vos te gustas la dulce? No, en enchufar la tablet, bro. ¿Por qué importa? No, no me gusta. Pero quiero enchufar la tablet porque si no me quedo sin la tablet, bro. ¿Te gusta la morcilla dulce, bro? No. No, no, bro. No me gusta la dulce. ¿A vos te gustas la morcilla dulce? ¿A vos te gustas la morcilla dulce? No. ¿Vos te gustas la morcilla dulce? No le gusta nadie, ¿para qué compramos? Se le va a tener que meter el coleto en el culo. No, no, no. Qué feo. Yo no le gusta a nadie la morcilla dulce. Está en la tutiva la morcilla dulce. Le da un chorizo de más, boludo. ¿Le gusta la morcilla dulce? Claro, la morcilla dulce. Claro, la morcilla dulce. ¿Cuál es la morcilla dulce? Si, la morcilla dulce. Sí, la morcilla dulce. No te comparto. Chorizo de ruedas. Qué feo, boludo. Pará, pará. Chorizo de ruedas. Más chorizo. Uno de los de ruedas se los damos a mi tío. Exceso de chorizo para hoy, Micaela. ¿Peteja? ¿Qué peteja? Choto. Ah. ¿Choto? Choto. Choto no, yo no había leído la narita. Ahora, su último momento. A ranita. Ah, a ranita es famosa de una vía no le gusta. No le gusta. No le gusta. Gran corte. Una vez me criticó porque, claro, no había más entraña en el súper y compré la ranita y me dice, no, no, a ranita no, no sé qué. Papón de Vena se hace rico ahora. Es un bobo, Papón de Vena. Es zorra. No hay verduras. ¿Qué dijo? No hay verduras. No hay ninguna verdura. ¿Y qué te pensás? ¿Qué le va a faltar respecto al asador? Una papita. ¿Una qué? Esto, esto, esto es culpa de Marcelo Bielsa. Claro. Es verdad. Verduras en la selección, yo nunca escuché. Yo no lo boté. Costillita de cerdo. Es nivel entonces. Está bien igual, ¿eh? Esa es real. No es real la lista, ¿no? Es real. ¿Qué más? ¿Qué más? Esa era la parte. Queso provolone. ¡Opa! Me gusta. Queso dambo. ¿Dambo? Y queso mozzarella. ¿Está bien? Para qué es la mozzarella. Para hacer una mezcla. Bien. ¿Algo más? Y pan. Pan. Seis. Seis panes. ¿Seis panes? Vamos a pan para la cantidad de cosas que dijiste. Nos quedamos cortos. No, pero son muy buenos panes. No, pero igual nos quedamos. Vamos a piñe, por ejemplo. Muy buena panadería. Van a tener que entregar a los panes. Pero no, no vamos a quedar cortos de pan. Con seis panes nos quedamos cortos. Al único que yo sé que le gusta el choto es el productor. Pero después, choto yo... A mí me encanta el choto. ¿Qué querés que te diga? Por favor, ¿lo podés repetir con la cámara? Te mando a te. A mí me encanta el choto. Recórtenle el mandero al grupo, por favor. Que es cupeletero del carajo. Y te tienen atrás sacando los bombos. No aprovechan, no aprovechan. ¿Los bombos? No, no, no. Toco dos. Tiene uno y se le crea el otro. Los bombos. ¿Qué te saqué? Está agarrando. ¿Alguna cosa más? Para tomar pincel. Para tomar mucha pilsen, mucha pilsen. Y helado de menta, de postre. ¿No? ¿No tú te la menta? A mí me encanta. Es mi helado preferido. Qué lastia, ¿no? Me estás cumpliendo los caprichos acá en el canal, ¿eh? Sí, me parece que sí, ¿eh? Sí. Bueno, así que ese es el menú para hoy, Luyo. Estén atentos a todo lo que está por ahí. 22 horas a la previa con Ramiro Soria. 22.30. El relato y el comentario del partido Uruguay-Perú con altas dosis de alcohol en sangre. ¿Cuántos me gustas quiere, Leandro, ahora? Eh... Hoy arrancamos de cero, ¿no? Sí. Quiero... ¿Hay 50? Mínimamente... Hay más de 200 personas y hay 50 me gustas. 178 me gustas hasta que pasen unas 250 personas, ¿verdad? ¿178? Sí. 178 me gustas, Quir el Piñe. Vamos a cumplir el deseo. También se pueden suscribir a el canal de Abuelo TV, que es importantísimo. Buenas tardes, amigos. El doctor por acá. El doctor no viene, ¿no? Bueno, hoy soy más peruano que almorzar salchipapa con Inca-Cola. Bielsa, anciano decrépito, te voy a dejar frío y pálido, siete pies bajo tierra, adentro de una caja de madera. ¿Te metiste con Luis Alberto Suárez? Te metiste con el doctor. Te voy a asesinar, hijo de mil putas. No, no, no. Es horrible lo que está diciendo el doctor, ¿eh? Para hoy, morro, aceptamos voz del pueblo, audios durante el partido y en la previa, en el medio tiempo y en el pospartido, llamadas. Oh, me gusta. ¿Se puede llamar hoy a la transmisión? Se puede llamar en la previa, en el medio tiempo y en el pospartido y durante el partido aceptamos audios. Muy bien. Entonces, la voz del pueblo de hoy en noche. Yo tengo que volver para el pospartido, ¿entonces? Y lo ideal sería que sí. Ay, tengo que ir a otro charter. Se encarga de la empresa. No, paga. Ya está todo pago. Está todo pago. Todo pago, todo pago. 0912-009-020 para contactarse hoy en noche. Un charter de Kutza. Te pusieron. A mí no me avisaron nada. A ver, mirá, mandan cosas, ¿eh? Un charter de Pluta. ¿Qué mandan ahí? No sé qué mandan. ¿Lea a Piñerúa si esta cuenta dice? No, no. Es Piñerúa y Santería. Es Santería. Es tremendo, ¿eh? ¿A quién habrá seguido ahí con Santería? Son bravos ustedes. No, Santería es más bravo que yo, ¿eh? ¿Sí? Son todos. Yo soy el... No, 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 no me sé. El Ullo no cuenta. Es un idiota. El morro... Tipo serio. Es un tipo serio. Y, pero pará. No, el morro no. El morro no. El morro es un idiota. El morro es un idiota. ¡Un idiota! El morro es un idiota. Hicimos la cuenta, ¿te acordás? Acá en el programa. Sí, sí, sí. No, el morro es... Se hizo 800 personas y seguías, tipo, más mujeres que Ramis. Tipo, más hombres que Ramis Orias acá. ¿Quién? ¿Quién? Que Ramis Coria. Ramis Coria. Atención, ¿eh? El huracán. ¿Qué mandan? Bueno, la gente... Son las dos de la tarde, gente. No puede ser. No pueden estar con la mano en la pija de esta hora, vos. No pueden. El clima, boludo. Estás hablando de un huracán. Pará. Huraacán categoría 4, de momento. Categoría 4 el huracán, ¿eh? Para el día miércoles. ¿Estás escuchando, Lucho? Sí. Se degrada huracán categoría 3. Y, bueno, posiblemente ya para el fin de semana como... Mi tío está viendo y comenta que él se ha llevado un par de morcillas a buses. ¡Cómo joven tu tío! ¿Cómo come? Igual morcillas a buses. Sí, hijo. ¡Vá con morcillas a buses! Nada más. ¿A tu tío? Sí. Bueno, un chistecín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por el piñe, no seas mentiroso. No seas mentiroso. Si te encanta la morcilla rellena de leche. ¡No! Acá atrevido el comentario. Qué chavacano, ¿no? Chavacano, chavacano. Realmente chavacano. Me estoy sacudiendo el huracán, dice Mirko. ¿Eh? Raro, Mirko. Ya está complicado el tema de los huracanes, productor. Hoy se lo voy a preguntar de noche. Esté atento. Sí, voy a tener mucha información. Quiero mucha información sobre encuestas, políticas. Me quiero mucho. Hay que aprovechar y irte para tirar. Bien. Alguna línea, ¿no? Alguna línea se puede tirar. Está bien, está bien. Está bien. Bueno. Hoy transmisión hiper especial, como le decíamos. Y hoy va a estar jugando Perú-Uruguay. No tenemos al inspector, pero vamos a repasar la voz de Arlullo. El once... Claro, es lo más parecido que encontramos. ¿Perdón? Lo más incaico que encontramos. ¿Lo más incaico? Incaico. No, no. Pero se lo doy a Arlullo porque... Porque vos vas a jugar Uruguay. ¿Eh? No, eran los incas. Los de Perú. Sí. Pero se lo voy a dar a Arlullo porque vos vas a cubrir Uruguay y el inspector va a estar ahí. Claro. Pero ahora no está. Entonces... Igual capaz que el productor era más indicado. ¿Por qué? No sé qué estás queriendo decir, Lando. No entiendo. Yo no sé. Es muy parejo, es muy parejo. Yo estoy periodista. No entiendo qué. Por periodista estás hablando vos. Pará. Por rigurosidad. ¿Tenemos pronto la musicalización? Tenemos. Señoras y señores, así juega Perú. ¡Así juega Perú! Así juega la selección peruana en la voz. Aquí está. Es Santiago Gutiérrez, el lucho. En el arco, las manos de Perú, vienen por Galese. Línea de tres, Abraham Zambrano y Araujo. En el medio campo, Cainz, Peña, Castillo, Sone y Polo. ¿Dónde está Josimar Shotun? ¿Dónde está Tapia hoy? Josimar Shotun, ninguno. ¿Quién va a tomarse? Sí, histórico. Y en el frente de ataque, Flores acompañado de Valera. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Bueno, muchos peruanos nos van a estar escuchando el día de hoy. Así que, un saludo grande para el pueblo de Perú que va a estar prendido a la triple W. Y del otro lado, por Uruguay, el señor Leandro Piñerúa. ¡Así juega Uruguay! ¡Así juega La Celeste de Marcelo Bielsa! Por demostrar que el camino es el correcto, por demostrar que la rigurosidad lleva al éxito, hoy Uruguay sale con estos 11 leones a la cancha. Sergio, el chino, Rochete en el arco. Guillermo Varela, Manuel Ugarte de Stopper, Santiago Bueno, completa línea de tres. Night and Land de Carrilero de Derecho, Federico Valverde, Nicolás Fonseca, Maximiliano Rebujo y Yochan Arrascaeta en mitad de cancha. Y arriba jugará Darwin Núñez y Cristian. La amenaza al Kiki Oliveira. La amenaza al Kiki Oliveira. Presentados entonces ambas oncenas. Y es un partido que la verdad... Bueno, ayer no sé si vieron algo de eliminatorias, ¿no? ¿Vieron algo ayer? Sí. ¿Qué viste? Nada. Yo vi a mi Brasil querido. Festejé los dos goles. Ah, viste Brasil. Yo vi que dormí ayer. Festejé los goles de Brasil. ¿Sabes quiénes lo hicieron, no? Sí, dos jugadores de Botafogo. Los jugadores que pidieron que se lesione al Piñez hicieron gol ayer. Así que viven con la juego de la Seca. Ah, fue terrible eso, ¿eh? Bueno, se den cuenta. Pará, no. Yo llegué a la práctica de cuatro jugadores que yo juego. Y... Yo tengo un compañero venezolano. Estaba vibrando la transmisión a full. Los últimos minutos de Venezuela-Argentina. A full. No, no estaba vibrando a full. Ah, sí, porque Venezuela lo cagó pelotazo a Argentina. Claro, y hubo un momento de emoción. Hay una que hacen un foul board del área para Venezuela que nos pusimos todos a ver el partido de alrededor de su lado. Apoyando el pueblo venezolano. Es que la que les pegó come el orto, ¿no? ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Venezuela libre! ¿Eh? ¿Eh? Qué raro. ¿Cómo pasó el fútbol? ¿No le preguntaste cómo pasó la Navidad? No, no le pregunté. Me pareció que capaz querían ponerle un poco el dedo de la llaga también. Chabacán. Yo lo respeto. Era mucho, era mucho, era mucho. Vamos a arrancar con lo que pasó ayer. ¡Bolivia! Venezuela... Le ganó 1 a 0 a Colombia con un hombre de menos, ¿eh? El equipo de Bolivia con gol de terceros. En el alto. No, no dijo eso. Lenadro. No, no. Lenadro. Yo no oí que eso nunca, la concha de tu madre. No, pero le dice el Lenadro. Me van a cancelar, puto de mierda, la concha de tu madre. ¡No, no, no! ¡Pará, boludo! No entiendo por qué. ¿Esta foto dónde la sacaste? Yo ese peinado me lo hacía de pila. Era un mugre el que me hacía. Raro. Amarillo y negro el peinado. Por eso. Es una promesa que había hecho por las americanas, por las series americanas. Está bien, está bien. Ahí estaba el piñe rodeado de amigos. Bueno, Bolivia le ganó 1 a 0 a Colombia. Bolivia con gol de terceros. En el estadio donde jugó contra el Iowa Ready, es donde Bolivia está jugando de local y le está yendo bien a Bolivia, que en este momento se encuentra sexto, clasificando. ¿Y Venezuela también o no? Venezuela está en repechaje en este momento. Igual falta el partido de hoy de Uruguay, pero igualmente no va a cambiar porque Perú tiene, claro, Perú ganando hoy a Uruguay queda con 6. Y Venezuela tiene 11. Ah, bien Venezuela. Bien Venezuela. Qué lástima igual, eh. Bueno. Bolivia en un mundial. Está bien. Le pinta la cara, boludo. Yo he hecho por Bolivia, morir igual. No, pero algún resultado va a sacar. ¿Qué? Algún resultado va a sacar. Boludo. Como Bolivia clasifica alguna, va a San Marino. San Marino no. San Marino no, pero... Ahí en ese nivel. Yo no dije eso, eh. Lo que dice ahí abajo. Pero lo pensaste. Lo pensaste. No se equivoca. Pensaste. No se equivoca. Venezuela empató 1 a 1 con Argentina. Gol de Salomón Rondón para Venezuela. Había convertido antes para Argentina Otamendi en un partido que se jugó con mucha agua en la cancha. No sé si vieron algo. Vi que no picaba la pelota. Estuvo a punto en un momento de no jugarse porque había mucha agua. Se atrasó. Sí. Bueno, Argentina termina empatando con Venezuela. Venezuela que termina apretando a Argentina en el final. Muy cerca de llevarse el segundo. Tuvo un tiro libre al borde del área que la terminaron muy mal. No, hubo uno en la barrera. El último. Ah, puede ser. El que tira de mucha agua es otro. Pero después hubo uno en la barrera. Creo que fue Rondón. Ecuador y Paraguay 0 a 0. Un Paraguay que no convierte ni le convierte. ¿Eh? Es un Paraguay que limita a sus rivales. El equipo de Alfaro. Cazador, utopías inalcanzables. ¿Es un técnico que te gustaría para peñar a Alfaro? No sé. No sé. Es un momento bien igual, eh. Pero igual al 0 en el arco. Pero 2. A veces es aburrido. Hay que ponerle tanto al 0 en el arco. Pero loco va a sacar resultados. Sí, mirá. A Paraguay lo recontra. Levantó. Igual Paraguay en este momento está afuera. En este momento está a un punto de repechaje. Pero considerá que le agarró a Alfaro. Creo que no le hicieron un gol. Le agarró a Alfaro. Y le ganó a Brasil. O empató a Brasil. Le ganó. ¿No? 1 a 0. Y empató con nosotros. Sí. ¿Buenos resultados? Sí, sí, sí. Viene 3 goles en contra y 2 goles a favor. Impresionante. Alfaro agarró igual ya. Alfaro agarró a tipo. Alfaro agarró con Uruguay, creo. ¿Sabes? Claro, ya agarró con resultados. O sea, jugó 3 partidos nomás. Bueno, 0 a 0 entonces entre Ecuador y Paraguay. Ecuador está quinto en este momento. No subestimen al Flaco Fusati. Hoy voy a plantear el partido más aburrido en la historia asimilatoria. Seguramente. Hoy tiene una pinta de partido aburrido. Si se pone aburrido en el partido, está prohibido lanzar un integrante del staff. Está prohibido agarrar un integrante del staff y tirarlo de la escalera para abajo. No me gusta. No me gusta. No me gusta lo que está diciendo. Eso es horrible. Bueno, Brasil le ganó a Chile 2 a 1 de visitante. Chile que arrancó ganando 1 a 0 con gol de Vargas. A los 2 minutos. Chile que no levanta cabeza. Está en el horno. Pero en el horno mal. Y Brasil se lo dio vuelta con gol de Igor Jesús y de Enrique. 2 a 1 Brasil para el encuentro de hoy. Que Brasil ahora se encuentra cuarto. La tabla. Hoy va a estar jugando Perú-Uruguay obviamente en la transmisión de la triple W. Y la tabla en este momento tiene a Argentina puntero. Escuchalo. Argentina en algún momento va a perder. ¿Pero qué se saca hoy dos argentinos? Pazo de puto. Se gane eterno. Se la aburrido. Argentina 19 puntos. No chupas la pija de Nacho Prina. Colombia 16. Nacho Prina es cuca. Pero si lo que dice. Hay que recordarlo. Colombia 16. Es su culpa. Uruguay 15. Brasil 13. Cuarto Brasil. Ecuador 12. Con un partido que le sacaron puntos. Recuerden que Ecuador arrancó abajo en esta eliminatoria. Nacho Crina. Con K. Ecuador 12. Bolivia 12. Sexto. Mismo puntaje de Ecuador. Bolivia. ¿Se me echará Bolivia o no? Sería increíble. Venezuela 11. En repechaje. Paraguay en este momento afuera con 10. Yo creo que Paraguay. Se terminan echando. Sacaba Bolivia o Venezuela. Abrija a Bolivia. A la larga me parece Paraguay. ¿Verdad que si Bolivia sigue ganando en el alto? Va a sumar puntos a los locos. Y si entran 8. Entran 7. Pueden estar ganando solo el local o no. ¿Cuál es la disputa ahí? Entre Venezuela y Paraguay. Bolivia y Venezuela. Bolivia y Venezuela. Bolivia y Venezuela y Paraguay. ¿Ecuador no entra en esa disputa? Porque Ecuador tiene 12 puntos también. Vaya que yo creo que Ecuador va a sumar a los puntos de lo que tiene ahora. Creo que arrancó tan mal. Porque si en realidad Ecuador se proyecta. Si vos mirás el punto que somos 12. Se proyecta para hacer un cuadro de los de arriba en realidad. De esta arriba de Uruguay creo mismo. Si le saca la quita de puntos. Y quedaría igual. Entonces está. Uno supone que tendría que mantener ese porcentaje de partido que va a ganar. Y por algún momento se va a terminar despegando. Si ya está ahí. Si ya los emparejó. Pero... Si las eliminatorias pasadas hubiera sido el criterio que tenemos hoy. Bolivia hubiera estado a 4 puntos del repechaje. Si mi abuela tuviera rueda sería bicicleta. Pero no es. Sería un transporte. Le estoy diciendo. Pero mi abuela sabe que es. No. ¿Qué? Una mujer increíble. Ah. Bien. Un faro. Bien. Y una persona que usa muy bien sus labios. Muy bien. Para besar. Qué raro. Yo nunca la vista mi abuela. Paraguay 10 puntos. En el noveno puesto Chile. Noveno Chile. Desastre. 5 puntos. Lejos aparte. Lejos de Paraguay que está octavo. 5 puntos Chile. Y 3 Perú. Si Perú le gana hoy a Uruguay. Lo deja último a Chile. Así que. Bueno. Ahí están las posiciones. Va a ser un partido de mierda hoy. Hablamos de hoy. Hablamos del partido de hoy un poco. ¿Qué esperan? Porque es un equipo diferente que propone Bielsa. Lucho. Un equipo alternativo completamente. Exactamente. Yo creo que va a ser un partido difícil que donde la llave del gol nuestro va a ser Darwin Núñez. Pero tal, la tiene que enfocar entre los tres palos y que entre. Así que nada. Esperemos que esté iluminado hoy el artiguense y nada más. Porque la verdad que de los otros a Rascaeta lo puedo tener un chispazo nada más. Pero me puede llevar bien la pija a Rascaeta que jugó para atrás. Ojalá juegue Barro a Rascaeta. No me olvido. No me olvido que jugó para atrás. No, pero no por eso. Ojalá juegue Barro. ¿Qué les parece lo de Ugarte ahí metido en el fondo? Raro. Raro, ¿no? Raro. Raro. Raro sobre todo porque el 5 de la sección va a terminar siendo Nicolás Fonseca. Pero está. Es que no entiendo cómo. O sea, línea de tres. Y Nández que caería por derecha vendría a ser. Y por izquierda, Araujo. Araujo. Claro. Claro. Tiene sentido igual. Tiene sentido. Pero Ugarte ahí no lo entiendo. No, Ugarte juega ahí. Y tampoco Banco, que es Santiago Buen. Aparte con lo que vivía esa tomiza con tener un salario para acá a perfil. Tenemos que ir a Santiago Buen, el salario izquierdo. Y a Guillermo Areda, el salario derecho. Es raro. ¿Verdad? Es raro. Es muy raro. Es muy raro. Igual ya sabía establecido. Son tres que nunca jugaron juntos. Es la primera vez que van a jugar juntos y encima de línea de tres. Guillermo Areda yo creo que debe ser la primera vez que juegan en línea de tres. Desaero. Sí. Ugarte y Areda ya jugaron juntos. Pero de tres. Los tres juntos en línea de tres atrás. La primera vez. Eso seguro. Yo nunca. La verdad que esta formación así no. Bueno, de estos jugadores obviamente nunca. No jugó con algo parecido la fecha pasada. Con línea de tres parecidas. ¿Cuál era la línea de tres la fecha pasada? No sé. En realidad jugó Marichal y Bueno, creo. Jugó Marichal, Bueno y Cáceres. Pero no, pero Marichal y Bueno iban intergalando. No jugaron juntos. Y eran tres aero. No, no, pero no jugaron juntos. Ah. Bueno. Información. Sí, te escucho. Uruguay no gana en Perú desde el 7 de septiembre del 2013. Cuando perdió, cuando le ganó. ¿Te puedo dar un consejo antes que siga? Capaz que para hoy, hoy de noche, capaz que más seguridad te quiera. Más seguro, por lo menos. Que te crea lo que estás leyendo, porque capaz que no estás tan seguro. Porque ahora te estoy viendo que capaz que en una de esas decís, capaz que no hubo otro partido en el medio, ¿no? No dudes, vos de tirala. Y si tardás, después me decís, morro, corrijo lo antes dicho. Corrijo lo antes dicho. Sí, así es. Así es, así es. Uruguay no le gana, o sea, Uruguay la última vez que le, o sea, no está bien. Pará, pará, pará. Otra vez te digo. No dudes, productor. Vos andá fuerte. Andá a trancar. ¡Veta! Gracias, morro. Me parece que Uruguay no gana. A ver, va de nuevo. Uruguay no le gana a Perú, en Perú, desde... Uuuh. Imagínate, si el productor se trancó así, imagínate, imagínate los demás, ¿no? Con una copa de... Marcelo Bielsa, vos sos un crack. Es el crack de Sinovich. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Uruguay no le gana a Perú, en Perú, desde el 7 de septiembre de 2013, cuando le ganó 2 a 1, con dos goles de Luis Suárez. Ahí va, porque ahí tirás línea también. Es por ahí. Además de Suárez, ¿quién más estaba en 2013? Ese. Mujica. De frente a Ambro. Tiene que volver Mujica. Yo no... Shh. Shh. Hay cosas que no se le puede pelear. Dato mata relato. ¿Qué tiene que ver? Dato mata relato. ¿Ustedes están diciendo que la política influye? Ese día el Gordo Suárez se chocaba con los agueros de ellos, hizo cada gol. Jugaba solo contra los agueros de ellos. Jugaba solo colgado arriba. A la selección, ¿cómo le fue con la calle Pogue, presidente? Horrible. Igual. Que fue bien. No, que ambos fueron mundiales. En fase de grupo. Con el frente amplio, ¿cómo le fue? Tampoco también, igual. ¿Un cuarto puesto? O sea, en el final de América, en el final del mundo. Fuit a todos los mundiales, pasaste siempre fase de grupo. No, fuiste a todos los mundiales. ¿Campión de América? Fui a todos los mundiales. No, fuiste en 2006. Bueno, 2006 no fue. ¿Campión de América? Pero las reformas recién estaban empezando en 2006. Qué raro cómo justifica el productor, ¿no? Todavía me justifica a todo, ¿no? Es raro. ¿Le busca la vuelta? Sí, sí, sí. ¿Y la pobreza? ¿Cómo era con el frente amplio? No, que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Y el de Semper. 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 No lo dije, pero estoy de acuerdo. Vos, pero es una realidad. Aparte de la delusión de la marihuana. Negro y zurdo, mamita. No entendí esto, ¿eh? ¿Qué tiene que ver el color de piel? No, ¿qué tiene que ver con qué pierna le pega a la pelota, boludo? No, soy derecho. Están exigiendo los sándwiches. ¿Te comiste todos los sándwiches, Leandro? Dejaste tres nomás. ¿Alguien quiere? Esta es la entrada para hoy a la noche, aparte. No, van a haber más. Van a haber masitas, quizás, para la noche. Vos, si hay masita... ¿Qué? Asparto. ¿Sí? Y las masitas. Tiene buen hambre. ¿Y las masitas qué? Patio de la boca llena. No, es un asco lo que estás haciendo. Hablando con la boca llena. Les digo a todos que están del otro lado que pongan me gusta. Por favor, vos. Por favor, ponganme... ¿Cuánto me gusta, vamos? 86 o 200 personas. Putea, putea. 150 personas mínimo, la puta que los parió. Dale, vos, déjenme me gusta. Juegensela, estamos jugando una competencia acá. A ver quién la tiene más larga. Nosotros tenemos que... Yo sé que yo la tengo más larga. Pero en likes, en likes, tenemos que demostrar que somos nosotros. Por favor, juegensela, se los pido de corazón. ¿Cuántas veces ven a un negro pidiéndole, por favor, algo? Muchas. ¿Por qué será? No, no. La gente hace política en el chat. Uno pone, no voten la reforma, jaja, aguante orsi. ¿Qué ponen? No voten la reforma, jaja, aguante orsi. ¿Y eso pone en el chat? Pon el pelusa más allá en necesidad. Vos sabés que es un mes complicado para hacer el programa este, ¿no? Se manifestó el pelusa, ¿eh? La gente antes nos ponía cosas a nosotros, ahora estamos poniendo cosas políticas en el chat. Es muy difícil hacer este programa en semana de elecciones. En semana, morro. En mes de elecciones. ¿Qué ansioso? Puedo decirle a quien me voy a votar, está mal. Decilo. A ojega. Está bien. No quiero andar más en el tema, quería comunicar nada más. Muy bien, vas a votar a ojega. No vas a decir más nada. Qué asco. Come, toma. Boludo, no te entra más nada en la boca, boludo. Ojega, a la derri. ¿Eh? ¿Eh? No, no, está horrible. Sigamos. Bueno, y ahí el lucho que dijo, como Gica se veía bien. Arriba, a la izquierda, tienen en pantalla cuánto falta. Arriba, a la izquierda. Arriba, a la izquierda. ¿Cuánto falta? Es horrible. Basta, por favor, basta. ¿Cuánto falta para la transmisión del día de hoy entre Perú y Uruguay? Que vamos a estar relatando y comentando junto a un gran panel. 6 horas, 36 minutos. ¿Esto va a quedar después en los demás programas? Está a lado, va a quedar donde los demás programas. O sea que Cammy Rashman, cuando está al aire. ¿Sabes que siempre nos importa ese programa? No sé por qué siempre decimos que tiene que estar ahí. Porque es el más fuerte, el más contraste visual. Ahí está. Tiene que estar esto que está acá arriba. No va a estar buen feed, lamentablemente, pero transamos para que esté el contador. ¿Y? ¿Nos dejaron? Sí, el contador va a estar. ¿Ya sabe Cammy Rashman? No sabe. Ya no sabe. Y va a preguntar, ¿no? Va a decir, ¿qué carajo es esto que está acá arriba? Y capaz ahí lo sacan. ¿Y ahí lo sacan, no? ¿Y ahí lo sacan, no? Si lo sacan, yo voy a mirar todo el programa bueno que pasó. Lo voy a hacer, ¿eh? Voy a mirar todo el programa bueno que pasó. Si alguien saca eso, yo voy a llamar a la web. Qué ocupado que está. A realidad me estoy cambiando el siglo, ahora que lo pienso. Pero mirá lo bueno que pasó. Qué lástima. Sería muy gracioso verte que te sacan una foto con el campeón del siglo y es lo bueno que pasó. Bueno, y por la foto atrás acá. Sí, sí. ¿Sabés cómo me cansan la gente de Piñaco? Bueno, tenemos los porcentajes, ¿eh? Vamos a hacer los porcentajes de hoy, ¿les parece? Porque hoy... Ustedes digan y después sale la gráfica. Muy bien. Hoy va a estar jugando Uruguay-Perú. Antes, les digo que nos sigan... ¿Eh? No soy eso. Esto me da la web, ¿puedes verlo? Eso es la web, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy mucho igual, ¿eh? Estaba en tu camiseta, Lujo. No soy yo, ¿eh? Ah. No soy yo. ¿Ella foto cuando te la sacaste? Lujo, ¿vos la otra persona está en tu camiseta de mujeres? ¿Tu novia sabe eso? No, yo... Esta camiseta tiene una cosa diferente. Esta es el cosa de Río Negro. Esa tiene una W. Por la triple W, claro. Pero si la habían puesto por arriba esa. Es la Colabo. La colaboración de Río Negro con la triple W. No soy yo, ¿eh? Nos pueden seguir en Instagram y en TikTok, Lujo. ¿Cómo es nuestro Instagram? ¿Y cómo es nuestro TikTok? Arroba somos la triple W. Vayan a seguirnos, por favor. Que a uno de los TikTok nuestros, el reel de las pajas, nos dio un me gusta al bananero. De eso teníamos que hablar. Lástima, mis compañeros están hablando en secreto. Porque secretos en reuniones, mala educación. Pero sí, vayan a seguirnos a TikTok y a Instagram. Por favor, se los rogamos. Entren, dejen el me gusta a los últimos tres TikToks o tres reels que hayamos subido. Y el comentario que quieran. Puteándonos o riéndose. Ay, Dios. Qué mal que manejan los tag me hiciste el programa. ¿Tienen el link ya o no? Para abrirse. Van a tener el link para unirse al grupo de WhatsApp de la triple ALEB. ¿Vieron que salió el tema del Frente Amplio en plena? ¿No? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Yo lo banco a morir, eh. Ahora sí lo banco a morir. Espectacular. ¿Por qué? Ah, porque está en plena. Claro, boludo. Aparte, ¿no es el de la descarga que lo canta? Sí. Sí, sí. ¿Que vino acá? Pero dice la mitad. Es la descarga, ve. No lo dice, ¿no? ¿Cómo va a decir la descarga de B? Es el coso del Frente Amplio, boludo. Si no sabía. Ya sabía. Sorte ahí. Nos dio el like el bananero. Es verdad. Lo dije recién, pero ustedes estaban cuchicheando y no me escucharon. Es realmente un mojón en la historia de la triple ALEB. Es increíble que yo sea parte Solante porque decidieron poner mi cabeza en la miniatura. Porque fue en el reel de las pajas, le explicamos a la gente. Claro, yo no estaba. Yo estaba, yo no río. Vos estabas allá y fue, nada, el reel que yo dije, la paja margarita, pan con grasa y no me acuerdo cuál más. Ahí nos dio el like el bananero. Así que respeten, idiotas. Federico Martínez, el peluche es imbécil. ¿Qué más? ¿Vos también? No. ¿Qué es eso? No, me eliminó de vos grupos. Ahí se ve que se hizo un grupo ahí para mandarse cosas de guarda con el ese de la triple y me había puesto a mí y me borró. Bueno. Los porcentajes. Nos metemos en los porcentajes. Me gusta mucho el fútbol. Yo nunca dije eso. Pero lo pensaste. Lo pienso, sí, sí, pero nunca lo dije. Había que sacar el gueto. Bueno, porcentajes. Vamos con el piñe. Porcentaje para Perú. Esto nos copió, ya lo dijimos, ¿no? Nos lo copió Punto Penal a nosotros. No sé quién es el productor general de Punto Penal, pero... Un idiota. No, pará. Es Ramiro Escoria. ¿Cómo? Es Ramiro Escoria. Ramiro, no, Ramiro no creo que sea, pero nos copiaron lice y llanamente y obviamente era de este programa. Así que porcentaje para Perú y para Uruguay el día de hoy, piñe. 55, 45. 55, ¿quién? Uruguay, pajero. ¿Pero por qué me puteas, boludo? ¿Yo qué tengo que decir la culpa? Debes decir, aparte de decir primero el local. 45, 55. Uruguay, 55. Sí. Vaya, no tanto atrás de cámara, ¿eh? Porque tenemos gráficas. Lujo. Uruguay es un plantel con un vestuario diezmado, venido a menos, deteriorado, así que voy a decir que es Perú 60, Uruguay 40. Y se van. Te vas, Marcelo. ¿Se van quién? Se va a la dictadura. Se acaba la dictadura de Marcelo. Sorete, no deja ni saludar. Productor, le va a preguntar a usted también. No está en la gráfica, ¿no? Pero igualmente le voy a preguntar. Porcentajes. Para mí es un 55, 45, 57, 43 a favor de Uruguay. A favor de Uruguay. Sí. El operador. Tampoco está en la gráfica. No. Porcentaje del operador para el día de hoy. 60 Uruguay y 40 Perú. 60 a 40. Como le gusta armarlo a usted. Bueno, yo voy a ir con un 50 a 50. Voy yo. Mirá. 50 a 50. Perú viene mal, pero no me genera nada este equipo Uruguay. No, no, Uruguay es terrible. Es trágico. Lo único bueno que vuelve a dar un Múñez. Fonseca es trágico. No, no, no lo veo tan mal, ¿eh? El Kiko Libera. Lo que no me convence es el fondo. La línea de tres, Kiko Libera, Fonseca es una suma bastante trágica. A Fonseca no lo veo tan mal, ¿eh? A Fonseca no lo veo mal yo. Yo al que veo más, sí... Aparte mira la triple Olivera, así que yo no lo veo mal. La línea de tres... No, me entiendo, no miras. Está bien. Pero igual te cagaste. ¿No? Para nada. ¿Y por qué? Capaz que miraba. 60. Aparte ahora tenemos me gusta de famosos, ¿eh? No nos vino a nadie por donde. El bananero no. ¿Está lo dijiste? No, no lo dije. ¿Eh? No, no lo dije, no lo dije. No lo dijo, Lujo. No lo dijo, boludo. Lujo, contá. No lo dije, contálo vos. ¿Puedes contarlo vos? No, no, no. No te dejo, te dejo. El bananero, ¿saben? Es la tercera vez que lo decís. Ah, sí. ¿Ya lo dije? No, lo dije yo una vez cuando ustedes estaban hablando de lo que mandaron a... Ah, bueno. No podés hacer dos cosas a la vez, boludo. No, pero después lo dije de vuelta, boludo. Y le prestaste atención. Acá vamos a hablar de eso, boludo. Uy, es horrible. Arriba, morri. Arriba, arriba. ¿Vos no te atribuyen eso? Arriba, morro. Es que tengo muchas cosas hoy. Es mucho peor que la de Verón Lupi, ¿eh? Es 10 veces peor que la de Verón Lupi. Sí. La de Verón Lupi fue grave. Bueno, nos puso en punto de bananero. Pará, pará, pará. Las imágenes de abajo. ¿Quién es la oveja? ¿Por qué al morro lo ponen todo fachero y a mí? Gracias. Después te doy la... Ahí está, muy bien. 50 a 50. Qué mística. Sí, pero rompimos el orto. 50 a 50. Lo que dije yo, 50 a 50 los porcentajes. Leandro Piñerúa para el partido de esta jornada. 55 a 45. 55 Uruguay, 45 Perú. Y 60 a 40 puso... El Lucho. 60 Uruguay. No. 60 Perú. 60 Perú, 40 Uruguay. Ya está, Marcelo. Andar armando la valija. En el entretiempo ahí armada la valija porque... Te vas, te vas. Mirá cómo baja en línea. No, no, está horrible. Sí, sí, la verdad. La verdad. No entiendo los colores porque Uruguay juega de celeste. Puso rojo, azul y blanco usted. No, pero es rojo y blanco Perú. Azul y blanco Uruguay. ¿Azul Uruguay? Azul. ¿Cuándo juega azul Uruguay? No, pero no le gustan los... Están lindos los colores. Claro, porque ahora que se vea encuestas. Son los de Sporting. Colores. Los de Nacional. No, no, no. Yo pienso, mes electoral, cuestas, colores, porcentaje. Me acaban de confirmar de las más altas esferas de que a partir del lunes tenemos un nuevo auspiciente. Muy bien. Seré increíble. ¿El programa de Olga va a auspiciar acá? ¿Quién? Qué manera rara buscar público. ¿De Olga? No, no, no. No va a auspiciar acá. La gente va a estar pletórica con el auspiciente nuevo. Tremendo. 092. Pueden mandar su audio, ¿eh? 092. 09020. Me avisan, ¿eh? Si quieren hablar la gente del otro lado. Pueden mandar. Lucas, ¿hay audios por ahí? Sí, audio. 09020. Y hay un audio muy especial. Quiero escuchar. A ver, ¿qué dice la gente del otro lado? Vamos a empezar por el audio especial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá el Norred H. Me vi un mensaje de Zate. Dijo, Norred H manda un audio diciendo de la nada. Así que yo le digo, ¡de la nada! ¡De la nada! ¡Ferme! Vamos arriba, hay que ganar, hay que ganar. Claro. El Norred H. Es mejor cuando es espontáneo que cuando se lo pedís. Eso es una realidad del Norred H. Cuando no. Al Norred H. Hay que dejarlo ser. Tiene que ser espontáneo. Hoy estará el Norred H. Con nosotros. ¿Qué transmisión se viene? El Norred H. Tiene que ser todo fruto de su imaginación, de su cabeza. ¿Y a mí? ¿Sabes lo que me gustaría? ¿Qué? Me gustaría al mejor estilo Luis Sancho Arquero en las Porsche 90. Que sea el comentario de medio de tiempo que sean una editorial de 7 minutos de Lujo, 7 minutos de Norred H. Y 7 minutos de Matías Perniru. En solitario. ¿7, 7? ¿Cuánto dura el entretiempo? El entretiempo dura 15. ¿Pero qué es el entretiempo de rugby? De club americano, boludo. 5 minutos entonces. 5 minutos cada uno. 5 minutos de editorial. Bravo. Pero bueno, me voy a ir anotando cosas. Probablemente sea 0 a 0 aparte del primer tiempo. Así que. Aburridísimo. Vas a tener que buscar la vuelta. Vas a tener que bajar líneas políticas. Llamadas en el entretiempo. Llamadas también. Llamadas de la gente. Se acepta todo. Pero tenés que mantener una idea de producción. Porque ya tiraste 4, 5, 4 para el entretiempo. Sí. Se me van corriendo cosas. Yo tiro, viste. Pero no voy a... Tardás de elegir alguna y no terminás haciendo nada. Bien. Me dicen por acá que el Rami Soria... No, perdón. ¿Quién? Rami Soria. Rami Soria. No, que el No Reaction va a ir de traje. Va a venir de traje. ¿Venimos de camisa? Yo voy a ir de camisa. Yo la que tengo es muy informal. Pero bueno, la que tengo es muy informal. Obvio. Dale, vamos. Yo voy a venir a revés. Yo voy a venir a camisa. Camisa. Venga, dale. Tengo siempre camisa. Pero trae la... La dejá acá. La dejá acá. Trae para cambiarte. ¿Eh? Trae para cambiarte y la dejá acá. La de camisa. La dejá acá colgada. Tengo una de Perú también. ¿Sabes que tengo camiseta de Perú tenés? Tengo una de Perú y se la traería a... Al inspector. Al inspector para que la use. Es buena. Es buena porque el inspector sí va a seguir en cámara. ¿Vos no? Yo no. ¿Vos qué vas a estar haciendo? ¿Vas a estar con el peluche abajo o no? Yo no. Ah, Perú, Perú. Perú. Pero el peluche no lo dejen solo. No me lo dejen solo el peluche. Estuvimos haciendo gestiones y va a haber televisión abajo para las personas que estén. Ah, yo me quedo abajo. Tranquilazo entonces. Yo ya está en Perú. Yo ya está en Perú. Yo ya está en Perú, idiota. Ay, no sé. Pongan me gusta, por favor, a todos los que están por ahí. Nacho Alonso rompió el silencio sobre el tema Bielsa. Y dijo, lo que dijo Luis es verdad. Me han comentado cosas y a Jorge también. No, a tu padre no, ¿no? Giordano. Ah, con la duda. A tu padre no le han dicho nada. Y a Jorge también. Pero no quiero opinar ni dar detalles de cosas que se tienen que manejar puertas adentro. No le avisaron que iban a salir a hablar. Fue inesperado. Por último, afirmó que pese a todo esto no hubo ninguna alteración en el trabajo de esta semana. Eso dijo Nacho Alonso sobre el tema Bielsa, Lujo. Bien, nada, ¿qué va a decir Nacho Alonso? Creo que Nacho Alonso tiene situaciones más delicadas. Está caliente Nacho Alonso con todo ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. No sé, en realidad. Mucha gente lo que sabe es una opereta con Nacho Alonso involucrado. Yo no sé qué tanto tendrá que ver. Por cómo lo bancaron los jugadores yo no creo que esté muy involucrado la AUS. No, yo tampoco. Porque yo veo a los jugadores bastante contra AUS en este momento. Para mí los jugadores están en la de ellos y está bien. Tienen que defenderse a ellos y ver cómo resolver la situación esa de las diferencias que tienen con el ET. El tema es que todo el mundo está, lo que digo, estamos expectantes todos a ver a qué va a decir Chelito Bielsa. ¿Qué mierda vos tendrías a decir? ¿Declarar a hoy postpartido? Y hoy hay conferencia. Sería histórico mantener un asistente. No, la conferencia es obligatoria, ¿no? Creo que así podemos dar asistente o no. La conferencia postpartido puede ser muy interesante. Sí, muy interesante. La última vez que se habrá va a matar todo pasado a Roca. Va a dar que hablar. Nadie va a escuchar la conferencia esa hora. Vos estás escuchando en los Reaction completamente en pedo. Está bien. Son prioridades. Está bien. Bello, ¿cómo le va? Bienvenido, Bello. ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué andas, mano? ¿Vas a venir hoy? Vengo tarde. ¿A qué hora? Fai, como once y media como temprano. Entre tiempos venís. ¿Qué tarde? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, capaz que te mentí y llevo a las doce. Depende de qué hora me liberé. Porque el partido es 10 y media, Bello. Está gozado, gozado. 22-30 vamos a estar relatando y comentando el partido. Hermoso. Yo, todo lo que sea fálico, todo. Todo, todo, todo. No hay problema con eso. Está bien. Me gusta. Además, por favor, malo tuyo. Exactamente. ¿Puntaje de tu día, Bello? Hoy un escaso 7 y media. Ah, bien. No es escaso. No está mal. O sea, está siendo un buen día, pero tengo mucho sueño. No dormí nada y estoy medio... Pero bueno. Yo también, no. Mediante alguna alegría ahí se traspasa el día. Un poco de ese estrés. Un poco de ese estrés. Pero no te se estresaba lo que pasa también. Hay que decirlo, ¿no? Pero eso es lo que hace cumplir con el sueño. Está bien. Una desestresadita. Pongan me gusta a todos los que están por ahí, que acaba de ingresar El Bello a este programa. Y les pregunto al Piñe y a Lullo. Contame. El Bello tiene un día un poco gris. Sí. ¿Qué actividad le recomiendan a El Bello para cambiar un día gris como el de hoy? Para cambiar un día gris como el de hoy. Yo creo que me juntaría con los grises. Ir a la Rambla, creo. Saldría. Ir a la Rambla. ¿Cómo es que le decían ustedes? ¿Al muelle? Al muelle. Pero el muelle un día gris, no. ¿No? Y pasa eso más fue un día saliado el muelle. Sí, tenés razón. Gracias al agua, cosas. Claro. Pero para romper un día gris, juntame con los grises y jugar al Play quizás, si está muy gris el día. Un torneito. Un torneito de Play, en la corta. ¿Estás jugando mucho de torneo de Play, no? Juego, ahora notando, pero juego mucho de torneo de Play con mis amigos. ¿Dos contra dos o uno, mano a mano? Depende de cuándo seamos. Si son muchos, dos contra dos. Si son muchos, dos contra dos. ¿Play cinco? No, play cuatro. No llego todavía al cinco. Pero ojalá llegue pronto. A veces computadora, en realidad. Ah, computadora también. Sí. El gordo lauta. ¿Cambian algo que computadora con Play 4? Perdón, es una... Ah, todos dicen que sí. Yo no me doy tanto cuenta. Cambia. La compu y el Play 5 es el mismo juego. En el Play 4 es diferente. Es diferente. Pero no sé bien porque nunca lo juego en Play 4. Yo juego en compu y en Play 5, ¿no? Mirá, Godile, ahí la chapa. No, no, guichapajito. Si el Play 5 me lo compré hace... ¿Con qué romperías un día gris, Luciano Gutiérrez? Quería un día gris con una siestita, un ratito de siesta. Capaz que media hora, 45 minutos, como para no alterarme el sueño y no pasarme de rosca. Y si no, vos sabés que no... Dos por tres, yo me he dado cuenta que Montevideo cuando llueve es muy lindo. Es muy lindo y salir a caminar con unos auriculares, una capuchita, un paraguas... No, te desestresa. Montevideo tiene fachadas de edificio muy linda. Muy linda la vista. Yo, por lo general, antes caminaba... Sos un tipo estético. Un consejo de una profesora de astronomía que me dio a mí en el cuarto era que miraras para... En vez de mirar para abajo para caminar, vayas mirando para arriba. Y si es para el cielo, mejor, porque era profesor de astronomía. Pero yo miro al edificio, me gusta mucho... Es un día gris como el de hoy. El bello, en realidad, es la recomendación, porque él está teniendo un día gris. Yo, por lo menos, estoy más con el piñe en esta. Me tomaría un matecito, rambla, con un amigo, mirando el mar, mirando un poco ahí, caminando hasta buceo, volviendo. Caminando hasta osito. ¿Pero qué calles agarrarías para caminarte ahí? No, caminar. Rambla. No, caminarte y charla. Caminarte y charla. Y les digo a todos los que están del otro lado, llená tu vida con cosas que te gusten, Lujo. Aprovechá la oferta de dos cepitas del valle a 100 pesos y llená tu día de color y sabor. Cepita del valle fresh, lleno de vida. Como tiro, vos. Bueno, a todos los que están por ahí, gracias. Los esperamos hoy a la noche, por favor. Prendiditos a la previa, a la previa de Rami Soria, de 22 horas. ¿Quién? Rami Soria. Va a estar Rami Soria con la previa de Uruguay-Perú, acá con un gran panel, con Matías Piñerúa, con el No Reaction, con el Inspector, con Leandro Piñerúa, que va a estar desde Perú, con el Lujo, que va a estar comentando el partido también. Luego me sumo para el relato, relato en vivo, desde acá, desde los estudios de La Buena TV. Tratá de mejorar un poquito, porque yo te escucho de vez en cuando la don y... ¿Sí? ¿Qué le vas a escuchar? ¿Escuchas más del piñe que vos? Yo te escucho solamente cuando te va mal. Por eso, escuchas más de vos que él. Porque no escuchas ni La Buena ni La Mara. La verdad, la abuela te escucha. Me deberías escuchar igual. No, me gusta más escuchar a la disensual. Lo que pasa es que nos dos arroba el relato tricolor. Es una realidad. Te pesa esa. No, no soy. Él es mucho más. Te moriré de ganas de ser relato tricolor. No, no. Capaz cuando le sea el presidente tricolor vos podés evolucionar el relato tricolor. No, pero él no va a ser presidente igual. Ah, ¿no? No, no, no. Bueno, cuando le sea el gerente deportivo tricolor. Tampoco va a ser gerente deportivo. El gerente deportivo de la lista de Gomenzoro va a ser Enríquez. Ah, bien. No, no tanto. Ya se evalúa el nombre de Enríquez. Para mí es bueno. Estuvo en cerro, a ver. Para cambiar, por lo menos. Opa, estamos bajando de línea, ¿no? Estamos bajando un poco de línea, Lullo. Pará, Lullo. ¿También mete elecciones de nacional, Lullo, para bajar línea? Es una cosa de loco. Si llega el sobre. ¿Lullo sería presidente nacional? No. No, no. ¿Por qué no? Ni loco, ni loco. Igual tú sabés que las elecciones de nacional generan un poco de incertidumbre. Genera incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar. Falta todavía unos meses, pero no hay idea de nada. Y la oposición como que no toma fuerza. No toma mucha fuerza. Yo vi, no me acuerdo quién hizo una encuesta ayer en Twitter que estaba, ¿eh? No es parámetro. No es medida, ¿no? No es parámetro. Pero mucha gente que no sabía a qué votar y mucha gente no estaba contenta con la oposición. Entonces como que no se sabe. Igual las encuestas de Twitter no son medida para eso. Puedo hacer una pregunta de afuera. Se repite bastante nacional igual eso, ¿no? ¿Cómo? De que termina ganando. Como que siempre ganan oficialismo porque la oposición nunca se termina de terminar armaz. No, viene de dos periodos el oficialismo. Viene de Cournex y viene de Fuentes. Sí, dos periodos. Dos periodos. Si, la anterior había sido Puma Rodríguez. Ah, verdad. Que no era oficialismo. Era oposición. No, no, no. No, no, no. Bueno, y hablando de incertidumbre en las elecciones nacionales, pregunto a ustedes, ¿qué cosa le genera incertidumbre? Piñi, voy a arrancar contigo. ¿Qué cosas te generan incertidumbre a diario o no? ¿Cosas que te generan incertidumbre? No sé, me genera mucha incertidumbre. Los resultados del fútbol me procrastino mucho. No sé si es incertidumbre, pero sí darle vueltas y vueltas y vueltas al tema y como que soy una persona que nunca es racional analizar fútbol. Me imagino, bueno, el día del Flamengo, por ejemplo, podría imaginar un 4-0 para Peñarola o un 4-0 para Flamengo, ¿entendés? Y está. También son un 0-0, creo. Yo me voy a poner un poco más capaz que profundo, pero nada, como a todos, creo, el futuro. El futuro me genera un poco de incertidumbre. No saber dónde voy a estar directamente en dos meses o en un año, medio que me genera un poco de inseguridad, pero nada, vamos tirando. Tranquilo, Lujo. Te digo a vos, Lujo y a Leandro, prepárate para viajar en el tren del más allá, Leandro. Ay, qué lástima. Escaña, para conseguir tu boleto descubrí el sabor de la nueva Fanta Beetlejuice. Probalas y coleccionalas todas. Fanta y la triple doble E unidos. Un solo corazón. Gracias, Fanta. La vamos a tomar. ¿Ustedes ya probaron? No, no. En vivo. ¿Cómo está? Está fría. Está buena, ¿eh? En serio. ¿Qué qué es? Beetlejuice. A ver. Tipo, ¿manzana o no? Mirá, pero como si le hubiera hecho él, boludo. Está buena. Me da gelatina manzana. ¿Te gusta la Fanta Beetlejuice? A ver. A ver. Está bien. La elegíte tres veces a aparecer igual. Ahí hizo. Beetlejuice. Gelatina manzana, ¿eh? Pero la elegíte tres veces a aparecer. Está rica, está rica, está rica. Está innovadora. Bueno, ahí pasaba Fanta muy rica, ¿eh? Muy rica, de verdad. Y quedan más. Mi Fanta que está acompañando a la Triple LV como siempre. Ve, yo no le pregunté a usted, pero le quiero preguntar algo. ¿Cómo la ve para Uruguay el día de hoy con Perú, si me tiene que decir algo? Yo siempre le tengo, yo no sé mucho de fútbol, pero le tengo a Ferugay. ¿Le tiene a Ferugay? ¿El porcentaje para hoy? ¿De probabilidad de ganar? Y yo creo que 60-40. 60-40. Bien. No, tampoco tan sobrado. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta el porcentaje. Basado en la nada, ¿no? ¿Cómo? Basado en la nada mismo. En la nada. En cero conocimiento. En la nada. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que hoy vamos a estar disfrutando acá. Obvio. Vamos a estar disfrutando de la mejor época del año. Porque estamos comiendo, vamos a estar comiendo un asadito, tomando algo. Hizo calorcito, aparte está lindo. Hablando de esas cosas, ¿no? ¿Qué es bueno para esta época del año? Si les tengo que preguntar. ¿Cosas buenas para esta época del año? Para esta época, bueno, lo que dijo Lujo en el anterior apicio comercial, ¿verdad? Ir a la Rambla, ya empezar a ir al muelle, jugar un fútbol en la Rambla, después tirarte al agua, tener un poquito de... desestresarse un poco, ¿verdad? ¿Desestresarse? Muy bien. Siempre. ¿Lujo, usted? Sí, yo creo que un poco de contacto con la naturaleza, con lo verde. Acá en Montevideo escasea bastante. Una de las cosas que más extraño de San José es eso, el estar tirado en el medio de la nada, en el pasto, muy tranquilo, pero sí, el contacto con lo verde. Es una época ideal para hacer diferentes cosas, ¿no? Como, por ejemplo, ir a dónde. Esta es la época ideal, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Para ir a la Motagrow Shop. Cuenta con más de mil productos disponibles a un solo clip de distancia. Encontralos en lamotagrowshop.com.uy y en lmgs.uy en Instagram. Decirlo de nuevo, por favor, en Instagram, es importante. L-M-G-S-U-Y en Instagram. Y les digo a todos los que están por ahí, del otro lado, que son fanáticos de la Motagrow Shop, les digo que aplica un 10% descuento para todos ustedes con el código LA TRIPLE. Sí, escucharon bien. Con el código LA TRIPLE, 10% descuento. ¿En dónde? En la Motagrow Shop, señores. Fue todo por hoy, ¿eh? Ya está. Tremendo, ¿eh? Tres al hilo. Con línea de tres. Como Marcelo. Hat-trick. Acá ponen que el Ullo tiene mucho contacto con los verdes. Pero siempre se puede tener más, gracias a los amigos de la Motagrow Shop. Es verdad. Tenemos audios, ¿eh? Tenemos audios. 092-009-020. Un programa sobrevendido, totalmente. No paran las marcas en este programa. 092-009-020. ¡Quiero escuchar a la gente! Vos, morro, dejá de decir que le rompiste el culo porque te va a romper la cabeza. Esa cuesta parece que si van a ganar el frente van a ganar los blancos. ¿Cómo es eso? Oh, es el productor. Que se transformó en un canal de política. Sí. Se dejó de lado el fútbol. Sí. Lucio. ¿Qué dice? Pórtate bien. Me porto bien. Le quiero mandar un saludo a un invitado que tuvimos, que está de lanzamiento, el señor Kanak. Se sacó un EP, el EP que venía hablando, capsuleó, así que si quieren vayan a escucharlo. Está muy bueno. Y nada, felicitaciones a Juan Pablo Torta. Y fue cumpleaños también. Fue cumpleaños. Ah, sí. ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pasa que lo vi ayer de noche en la situación. ¿Qué está viendo ahora, me imagino? A ver, a ver, a ver. ¿Este es el tema? No, son varios. Como ocho, creo. Ocho, siete, dijo. Vio un miedo de él, rodeado, mal. No, es increíble. Que se agota una preescucha. Dijo, cayó gente afuera. Sí, sí, sí. Cuando le cayó gente a la puerta donde estaba, esa es la preescucha. Hizo una preescucha. Entendés que ni siquiera... Pará, ¿alguien va a decir algo que después de que vino a este programa pasó todo eso, no? ¿No? ¿Alguien lo va a decir? Como que ya estaba a punto de caramelo, igual, creo. ¿Decís vos? Yo creo que fue por este programa. Explotó acá, ¿no? Yo creo que explotó acá esto, ¿no? Sí, fue por eso, fue por eso. O sea, llegaron... ¡Así te quiero! ¡Seguro! Llegaron informaciones de... Hicieron encuestas de mercado y parece que a partir fue como... Mismo las escuchas en Spotify. Ese día empezaron a subir. Se multiplicaron. Sí. Pero un viaje que agote una preescucha que significa que ni siquiera escucharon los temas del disco y van y lo vangan a morir. Aparte se tiró entre la gente, la verdad que está muy... Estuvo muy interesante. ¿Y el... ¿Fuite? No, no. No, no. No, no. Vi los videos nomás y vi que... No, hasta en las manos y nada. Felicitaciones a Juan Pablo. Que el interior cuesta el doble, la concha de tu madre. Leandro Piñerúa hoy va a estar... Leandro Piñerúa hoy va a estar en el partido... ¿Por qué quisiste polemizar con Cana? No, polemizar no. Yo le digo, yo sé que el interior cuesta el doble. Mi respeto. Leandro Piñerúa hoy va a estar en el partido de Peñerúa con Deportivo Mendenado, ¿verdad? Hoy estaré, hoy estaré presente. ¿Cuáles son tus aspiraciones para el día de hoy, Leandro, en ese partido? No sufrir, ganar tranquilo, ir por ir. No con la cabeza en botafogo. Ganar, ganar. Con la cabeza en botafogo, pero ganar. El jugador necesita recuperarse desde lo anímico y desde lo futbolístico. Pero da. Ganar, tratar de recuperar la ventaja en la anual. Meterle un poquito más de presión a la señal. Ahora ya volvió a ser mano a mano. Hay que meter presión por la anual y hay que meter presión en la casura. Y bueno, está. Es un rival que no viene bien. Es un rival que no viene bien y de local. Y con bastantes días de descanso. Tendría que como... Como que el cuadro no tiene mucha excusa como para hoy, no rendirla. Y además que tiene... Es una buena chance para firmarse, claramente. Es parte... O sea, perder hoy sería realmente desolador para el hincha. Perder... No, y empatar también. Sí, perder y empatar y ya te cambia la perspectiva de la situación. Desde el futuro cercano. Puede ser. Sí, obvio. O sea, yo creo que todo queda en stand-by hasta la serie con Botafogo. Pero obvio que sería mucho más la preocupación si hoy perdés... De ganar ese partido. Claro, y además que no es un rival que... Me parece impresionante que ya te has puesto la Botafogo igual. Ese estilo no lo tenía. No es la de Botafogo. ¿Qué? ¿Cuándo juega a Locabreú? Es la de Rionero. Es la época de Lodeiro. Ojalá tuviera la de Botafogo. Ahí está los partidos de la fecha. Ahora a las 16 va a estar jugando el Liverpool Phoenix. Más tarde Peñarol con la participación de Leandro Peñarol en las tribunas. Ah, en las tribunas. Sí, ¿qué? Vas a jugar, boludo. No podés jugar ni con... Ah, vamos a hablar de eso después porque vamos a armar un partido, ¿no? La semana que viene. Sí. Ahí fuga. Ahí fuga con los oyentes la semana que viene. Peñarol Deportivo Maldonado, 19 horas. Sábado va a estar jugando el equipo de mi padre. El equipo del Club Atlético Progreso está enfrentando a Danubio, 12 y 30 en el Paladino. Partido importante para Danubio este, ¿eh? Salía de riesgo porque ni Nacional ni Peñarol van al Paladino y Danubio tiene que ir. ¿Qué me da que me importa? Pará, boludo. Estoy diciendo lo de lo que más. A las 3 de la tarde clásico de la Villa, señores. Ahí estaré. ¿4.000 pesos? ¿En serio? Ahí estaré. ¿Baste 4.000 pesos? No, voy a acompañar a mi padre, que es amigo del presidente de Progreso, ya lo dije ayer. De Rambla. De Rambla, sí, perdón. Es amigo del presidente de Rambla, vamos a estar ahí acompañando al presidente de Rambla en el Clásico de la Villa. Ojo, morro. 15 horas, ¿por qué? Cuidado, morro. Te me cuidas, morro. No, no voy a dar un partido de fútbol nada más. Vamos a acompañar al viejo, que aparte no estoy tanto tiempo ahora con mi padre. No provoques, morro. ¿Qué vas a provocar? Vos a provocar, no provoques. Pero no me importa quién gane el partido, voy a ir a disfrutar de un encuentro deportivo. Ahí poneme de nuevo la pantalla, 15 horas, Rambla Cerro, 17.30, Defensor, va a estar jugando con Boston River. Buen partido también. Boston River viene bien, eh. Está muy parejo en las anuales. Es verdad, también. Y cerrando mañana, Clásico del Prado, señores. Clásico del Prado, 20 horas, Wonders, va a estar enfrentando a River. ¿Por quién van acá en este Clásico? Si tuvieran que elegir uno. Por Wonders, porque elegí el Toni. ¿Y vos? Y para llevar a la contra. Por River, hermano. ¿Cómo es llevando? Eterna respuesta. ¿Te lleva a la contra siempre, Luisa? No, no, es a nivel institucional. ¿Qué te pasa, boludo? Siempre lo girás en eso. Vuelco, te es un problema. Está traumado, güey. No es que yo lo hago de vos a mí. Fafarrón, mala leche. Paremos de nuevo la pantalla, a ver. Y el domingo, 13.30, Miramarro. Va a estar jugando con Racing, un partido que el piñe se va a levantar a ver, seguro. Y a las 16, Cerro Largo Nacional, en Melo. Se va a estar jugando el partido. Un partido importante este Lullo para Nacional, ¿eh? Sí. Puedes ya hacer las primeras en el año que llegan acá a primer anual. Sí. El tema es que ya hemos tenido las chances de quedar primero varias veces en el año y no la hemos supido aprovechar. No es la anual, pero... ¿Cupido? 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 Sabido. ¿Cupido? 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 No me entraba en la cabeza. No, supido. No lo hemos sabido. ¿Sabido? ¿Sabido? Nadie sabe, ¿viste? Sabido. Te estoy diciendo, boludo. Te estoy ayudando. Hemos supido. Aprovechar este... Supido. Pero nada, hay que ver primero cómo sale Peñarón. ¿Qué nos pasó? Supido, tiro la flecha. ¿Vos sabés qué? Es un buen clip este, cortito nomás. Supido. Sí, está bueno. Me parece que no. Para cerrarlo. Para cerrarlo. Así que pelotudo. Para cerrar el clip. Tengo un amigo. Le digo, che, ¿sabés qué quiere decir night? Y me dice, noche. Y le digo, ay, no Chávez. Yo voy de drogada, ¿no? ¿Eh? No le pongas risa porque es mentira. Nadie se rió acá. No, al clip entonces. ¿Tenés otro chiste por lo menos para acomodarte o no? ¿Otro? No, el tema es que no. Prefiero no... ¿Por qué? Lo que se me viene a la mente ahora no... ¿Por qué? Bueno, no está. Eh, dice que... Estaba esperando este momento, pero doctor, no se hace el boludo. Un muchacho no vidente. No. Va a la playa. Ya arranca con una minoría. La cuencha. Saca su bolsito. Y saca una monica inflable. Y empieza a inflar la monica inflable. Le la infla, le infla. Hasta un momento viene un tipo y le dice, mire, yo me he dado cuenta que usted es ciego claramente. Simplemente quería avisarle que usted está inflando una monica inflable. Y le dice, no, te puedo creer. Hace dos meses me estoy cogiendo el patito. Estuvo bueno. Ese me gustó. Ese me gustó. Ese fue el dato voltaje. Ocho puntos igual. Ocho con cinco. Estuvo bien actuado, aparte. Me gustó, me gustó la interpretación. Le gustó, le gustó. Estuvo bueno, estuvo bueno. A mí me gustan esos, creo. Las minorías te gustan, eh. Es escatológico. ¿Pero qué minorías vos? Porque dijo... Claro, así es un muchacho. Minoría capaz que no, pero... Minoría no es la palabra, claro. Sol Lucho ya se la copió, pero no. No, es una minoría. Sí, claro, pero está acá. Pa' que no, no sé si... Estuvo bien, me gustó. Muchas gracias, amor. Y esa remera que dice Belleza 2024... Podemos tener momentos chistes hoy de noche también. Me gusta. Esa remera que dice Belleza 2024. Es la remera de Murga. Y ahora atrás tiene algo. Sí, tiene un... A ver, hazlo glúteo. Es un concurso de belleza. Pero podés mostrarla mejor ahí. Ahí va. Ahí, ahí. La resaca que te mantiene. Las vendemos, si la quieran. ¿Cuántos venden las remeras? Me imagino que hay precios populares, ¿no? Creo que venden 4,50. Y bueno, hay que recaudar. ¿Cuántos 50? ¿Qué tal en el shopping? Hay que recaudar. ¿Qué es una colab? No puedo nombrar marca, pero es una colab con una marca. No, no. Pero son muy buena calidad. ¿Algo on? Y vendemos de todos los colores. Bueno, momento de silencio. No, no, estaba leyendo comentarios. No, no, no. Claro, no. Bueno, nos pueden... Que se pasea la zorra. Hoy a la noche, importante. Hoy a la noche, 22 horas. La previa de Uruguay-Perú. No nos vayan a dejar en bolas, ¿eh? No, por favor, que la gente acompañe. Que está acompañándonos, por favor. Pero que la gente se cuente. Si estás solo... Si te juntaste un asado, entiendo que no ponga la triple L. Lo debo decir. Aunque podrías ponerlo. ¿Por qué me costaba? Si estás solo en tu casa, viendo el partido aburrido, ponen la triple L, por lo menos te vas a hacer un poco más que viendo un Uruguay-Perú que ya terminan 0 a 0. Y además que... Ah, claro que... Seguro que estás. Y eres a la concha de tu madre. Ahí hay algo. Oh, y eres a sus genios. Depende de qué pasa. Debo un tema para hablar. No sé si se enteraron del cruce entre un ex técnico argentino que estuvo acá en Uruguay. Sí, Saldonvide. Ah, con Caruso, sí, sí. Se fueron... Se citaron a charlarlo cara a cara. Ah, no, en serio, ese par de lo perdí. Vi que el señor Ignacio Saldonvide le puso... No, y subió un video a YouTube Saldonvide también. Sí. Hablando del tema. Sí, una edición... A mí me encantaría... Nachito, tenés que mejorar la edición. Me encantaría que Caracafé estuviera en este programa. Sería un sueño cumplido. ¿Sí? Sí, me encantaría. Pero te gusta... Que Caracafé estuviera en este programa. ¿Te gusta Saldonvide? Yo soy un seguidor desde sus primeros videos. Qué lástima. Discrepamos porque él es anti-Tavares. Qué lástima. Y yo soy pro-Tavares, pero yo lo admiro muchísimo. ¿Hay enemigos? No, no era así. Los extremos se chocan. Los extremos se chocan. Como los huevos. Como los huevos. Ah, no, no. Era increíble que entraba la respuesta del tuit de Caruso de Saldonvide y eran todos en contra de Saldonvide. Increíble. Sí, tape. Igual también las más. Lo que genera. Cierra la grieta, Ignacio. Le quiero avisar a Nicolás Herrera que consigue trapa a Botafogo tanto en la ida como en la vuelta. Tienen ambos partidos presentes. Ojo, pará. ¿Dónde se sale hoy en serio? Esto me preocupa. Esto me preocupa más que guay. Abra, abra. Antes. A ver. No sé algo más. Es larguísimo el video de Validation. La edición me mata. Vendehumo de Caruso Lombardi. Vendehumo en el cajón de una. Gran, gran. Vendehumo en una fábrica de vender humo. Le dio en el doble. Y además, también vamos a decir algo de lo que dijo Sergio Goicochea. El arquero argentino que hizo fama con aquellos penales que atajó en 1990. El mismo arquero que se comió 5 con Colombia. Pero antes, acordate que los mejores lentes, los mejores gafas. No, pará, 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 pará. El chico, pará. El chico, sacaron tantura en ese momento y se le puse otra respuesta, boludo. Fue genial. Para ver de lejos. Bueno, pará. ¿Qué es eso? Estás haciendo chivo, boludo. Están en óptica. Pará, boludo. Pará. Pará. No sé a dónde vamos a salir hoy. Yo tengo ese cumpleaños que... Se la acudió a la madre. Sí, es en Jardines el cumpleaños. No, con lo que yo ya no lo cuento. Y seguramente muera ahí. ¿En serio? Y porque estoy muy lejos, boludo. Listo, te doy la excusa. No, pero estoy muy lejos. Puedo pegar la vuelta. El tema es que está, que dependo de usted. No vas a pegar la vuelta, Luyo. Sí, tengo ganas de salir con usted, boludo. ¿Con qué? ¿Con el piñe no vas a salir? Porque el piñe no sale con nosotros hoy. No, el piñe no sale con nosotros. No sé qué vas a hacer, que es tan importante. Contá qué vas a hacer, que es tan importante. No salgo más yo. ¿Qué vas a hacer? No salgo más. ¿Qué vas a hacer? No salgo más. ¿Qué vas a hacer? No salgo más. Contá, cabón. No salgo más. Bajá, cabón. No salgo más. No salgo más. ¿Qué vas a hacer? Si mañana vas a salir. ¿No vas a salir más? ¿No vas a salir más? Mañana no salgo tampoco. ¿Qué no vas a salir? Me disculpa al fútbol, pajero. Yo estoy jugando al fútbol de la concha de la madre. Mentira. Me estamos jugando cosas importantes, pajero. Mentira, está casado. ¿Qué pasa? Estaba durmiendo como cuatro veces ya para ir al fútbol. Tres. Cuatro. No salgo. Cuatro veces, ¿viste? Tiene pelo largo el fútbol. Y yo te voy a jugar muy mal. No, no mientes. Sí, es Enson Cabañi, el 9. No sabía. ¿Qué cosa? Eso, ¿qué dijo? Pero no. Tengo un jugador de pelo largo. Es raro porque estamos todos menos vos hoy. No me gusta. Es raro. Es raro. Voy a ir al inspector para salir. Escuchá. Escuchá el plante para salir. El inspector. En los reaction. No, en los reaction no. ¿Sale? ¿Va? Sale, claro. Facundo Neira. Ahí sí. Ahí va a decir si se puede empezar a levantarlo para todos lados. Facundo Neira. Pará, me preguntó que ha salido quinceañera. Obvio. ¿Sale el productor? Obvio. Y va a dejar tirado. El Lucio que se va para Jardín y no sé qué carajo va a hacer. Va el operador. El operador va. Hay que cuidarlo el operador. ¿Cuál tenemos operador? Matías Pinerúa ya confirmó. Ya confirmó. Ahora sí, es verdad. Mejor va Matías Pinerúa. Seguro. Estás como de loquita. Gracias a Dios, Matías Pinerúa. Por acá dicen que Cracafé. Si arrancamos, pierden todo. Dicen que Cracafé es el padre de no reaction. Me hace un favor. ¿Sí? Dicen acá. Mañana explota Dolores, dice Horacio. ¿Vamos Dolores mañana? ¿Qué carajo ahí no logré? La fiesta. La fiesta de la primavera. Vos, estás zarpada. Nunca fui. Pero por lo que veo de imágenes, va tan... Meten viernes de noche, sábado todo el día y hasta el domingo creo que es. El domingo la tarde-noche. No sé bien cómo es. ¿Qué es FD? Fiesta de la primavera. Ah, qué tarap. Un viejo. Un viejo le lleno. Pero dicen que está bueno. Dicen que está bueno. Pasa que es lejos. El piñe se junta con una fémina, dicen por acá. No sé, no sé por qué no quiere contar qué va a ser. No le gustó, no le gustó, eh. ¿Qué pasa, vos? No sé por qué no quiere contar qué va a ser y no me gusta. Pero vos, huevo, huevo. Eso es vos, mon. Si miran, eso es vos. Si miran, querés, empezamos a hablar. ¿De qué? Uh, pa, no me gusta. Muy linda tuve que ser. Las tres. La ciudad de las tres. Nada más que comentar. ¿Crees que cuente qué vas a hacer hoy de noche? ¿Qué? ¿Crees que cuente qué vas a hacer hoy de noche? Hoy me cojo un traba, es una realidad. Sí. Cuidate. Vos cuidate. Qué feo que salga, mon. Esto termina mal, eh. Esto no termina bien. Es más, lo vamos a resolver ahora a 22 horas esto. No quedan los anguchitos. Metételo en el culo, los anguchitos. Nos vamos. No en una mierda hoy. Nos vamos a ir. 22 horas la previa, señoras y señores. 22, 22. De Perú, Uruguay. 22 horas la previa con Ramiro Soria y un gran panel. Y 22.30 relatamos y comentamos Uruguay, Perú. Ramiro Scoria. Ramiro Scoria, perdón. Ramiro Scoria la previa. 22.30 relatamos y comentamos Uruguay, Perú comiendo asado, tomando pilsen. Y el asado, obviamente, y toda la comida en la mano de Tata, obviamente, que nos acompaña en la noche de hoy. Gracias, productores. Nos encontramos a las 10. Esperamos a toda la gente del otro lado. Vamos a toda la gente, por favor. Vamos a toda la gente, por favor. Agitemos a todos, por favor, hasta hoy de noche. Dale. Dejemos para adelante. Es un partido de mierda. Entren a revisar con nosotros. El resultado nos chupa un huevo. Lo que queremos escuchar todo es la declaración de Bielsa. Durante el partido venía a pasarlo con nosotros. Basta, el orden de la declaración de Bielsa. Yo lo quiero escuchar, Marcelo. Tienes que hablar. Tienes que hablar. Tienes que hablar. Tenés que explicar cosas, Marcelo. Te lo digo mirando a la cámara, eh. Pero nada, antes vengan con nosotros. Gracias, piñe. Nos vemos. Se están muteando. Crack. Sos un fenómeno. Yo tenso. Gracias, Lujo. Gracias a vos, morro. Y nosotros nos reencontramos cuando, hoy, hoy, claro, 22 horas, con la previa 22.30 con el partido de Uruguay-Perú. ¿De la mano de quién? Del tanque de la tarde. El mejor programa del mundo, del espectáculo. Esta hora que era la noche. Salud. Al fin, salió, boludo. Nos reencontramos hoy de noche. Chau, que pasen bien. Cerebro, cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas. Si no, no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por...